¡BOLO MANER! Ojalá ¿O no? ¿Japonés quizás? O viendo figuritas ¿Qué pasa tu tiempo en la semana? La verdad es que no es rusia Pero si vamos a ir ¿Qué has hecho en la semana? ¿Cómo fue tu semana? Mi semana tranquila Operaron a mi papá ¿De qué? Mi gatita Tu tienes como mil gatos A mi papá la operaron de una hernia Y ya salió bien todo tranquilo ¿Le salió reciente la hernia? No, ya tenía rato creo Y no se la había operado No estoy seguro Yo me paniqueo Yo también le dieron muchas vueltas Eso que es como que hospital privado Y ya le dieron vueltas Siempre metió la hernia esa que carga fajado Porque si no te salió una hernia ¿Pero la hernia qué es en sí? Que se te debilita la pared del estómago Como que se te va escurriendo la carnita para abajo O para un lado Y además con una gatita que te meten en un huequito Te la van acomodando En pocas palabras evidente No hay episodios de Doctor House de hernias ¿Y tu gatita por qué esa casi se muere? Ah, porque la gatita estaba en el taller de mi papá Pero con mi papá estaba ya en el hospital No, no, la trajimos a nuestra casa para cuidarla Ah Pero... Pues allá en el taller Llegó toda madreada Toda llena de bichos Ah Y así estaba ya El primer día le íbamos a llevar al veterinario Pero ya no se pudo Ya hasta como el tercer día la llevamos Para que quitara la sarda un poco Pero en la noche No, en la mañana de hoy Amaneció toda como así botada Ajá Yo la traté de despertar y vi que se movían las orejitas Y dije ah, está bien Pero cuando me llaman Cuando voy al trabajo me llaman como a la hora Diciendo que no reaccionaba Ya la tuvieron que llevar al hospital Bueno, al veterinario Le dieron suelo Hospital para animalitos, ajá Y ya como que ya reaccionan La fui a ver y si ya reaccionaba y... Estás siendo también ya Te espero tan lindo Ay, ya hermano ya regresaste Le di pollo y se lo tomé un chingo Hasta luego hermano ya Te estaba esperando ya Recuérdame Así es Pues Y esta fue mi semana Yo no sabía que esos de los hichitos Los este, garrapatas y pulgas Y matan a los animales Sí, porque creo que les causa anemia a los perros No sé En su salivita o algo Que causa cáncer No sé, no sé De hecho aquí Nos infestamos de garrapatas Tenía un chingo esto Fue la época en que Se trajeron los gatitos Esa de Ingrid Acá Tenía Y ya no sé quién Le pegó a quién Pero sí La casa estaba infestada de garrapatas Tuvimos que fumigar Porque Yo de repente pasé a notar Que las paredes Un cuarto de este vato Que en el techo Hay cositas negras Que insista madre Eso pasó Yo no recuerdo eso Pero es que se hizo Ahora sí que se tomaron medidas rápidas Porque Es Yo le metí miedo a este vato Porque las garrapatas Luego sí se te pegan De la gente En un lapso como mejor Y no sé si le pasó a alguno de los dos Pero Ya hay que fumigar Ya en putiza Y sí, mandamos a fumigar Y mamó todo eso En un lapso como una semana Ya vi las paredes Y dije que vergas esto Y ya fuimos a fumigar Y un día me puse a checar a Dalén Porque ¿Qué es esta madre? Yo no conocía las garrapatas Hasta que las vi Estaban culeras de verdad Sí, no hay bichos bonitos La verdad Yo le puse a quitarle, quitarle, quitarle Y quité como unas cincuenta Una noche Y luego al siguiente día Y son poquitas esas Cuarenta garrapatas Pero tiene un verguero Entre más pelo Más garrapatas tiene el perro Si me espanté Ya Le pusimos Y siempre tienen lugares Así bien culeros Donde esconderse Entre los oídos Se ponen un chingo Se meten un chingo En el canal auditivo Y entre sus pezuñitas Siempre revísenlas Y en donde tienen las almohaditas También revísenme Es el lugar Donde más se le meten Las garrapatas a los perritos Y aquí obviamente Y cosas así Porque no usan rexona No, no sé por qué Diosito Creó las garrapatas No sé Es parte del plan de él De vida Para tener un balance Sí, yo creo Sí, yo creo Hay muchos perros Pum, garrapatas Hay muchas garrapatas Pum, más un tol ¿Tu semana cómo te fue? ¿Qué fue lo más culero o más chido que te haya pasado? Hoy Nada más Jugar wow La verdad He estado jugando wow Con mis amigos Y eso me anima más Pero en cuanto al trabajo He estado muy tranquilo Se me fue muy rápida la semana A mí también Ya Se me hizo lento El balance El balance El balance perfecto Sacrificamos su semana Por lo nuestro Pues mi semana comenzó Pues Eh Medio de huevilla Y Comenzamos en octubre Terminé en un cartel En las mamas Comenzó octubre Estuvo el linktober Bueno, fue un linktober Me cago en el estrés de esa madre Cuando no haces nada A ti ¿Qué te parece el linktober? Está chido para practicar Pero sí Eso de hacer uno diario Es muy pesado Yo lo intenté el año pasado ¿Hay reglas para esa madre El linktober o puedes dibujar Lo que se te dé la gana? Hay como que lineamientos Que hizo el que lo creó Pero si puedes Dibúja lo que quieras Y hay una lista de palabras Para cada día Con temas diferentes Ajá Para que te guíes Y no sabes qué dibujar Pero si sabes qué dibujar 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 un robot Ahí está Dibujar un dinosaurio Ahí está Dibujar un ser mitológico Ahí está Y así Hay un grupo ¿No? Una organización del linktober Donde hacen encuestas Tienen sindicato El que no cae las reglas Lo saca Tabla Y nada más los jueves Nada más pueden facturarlo En octubre ya Yo a ver Yo he hecho uno Y en este no me gustó Le dije voy a publicarlo Para ver qué pedo Y es cuando Dices qué pedo ¿Sabes? La gente Bueno Psycho Killer Y otra Ay qué bonito dibujo Quise dibujar como tú Pero Yo siento que dibujo Culero todavía Esas madres Y me da mucha pena Que como lo halaguen Y yo No pero es que Si piensan eso O sea No es que Es como Ay mía pobrecito Está enfermito Hay que decirle No 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 O sea Yo así me gusta como dibujas tú Y tú también Pero yo no sé dibujar Así que Y me da hueva a aprender Lo nuestro O sea yo también Cada vez que subo un dibujo Me siento súper inseguro Igual De hecho tengo un chingo de dibujos Que no estoy nunca Es como pararte en la calle O sea no Te sientes inseguro Pero ya después te sientes bien Hasta que llegue la policía ¿Cómo hiciste pararte en la calle? Sí Ah Exacto Eso es lo que estaba pensado también ¿Qué pensaste? Es que me había dicho entonces O sea O sea apenas llevo un dibujito Y no sé cuánto vaya a ser Porque en esta primera huevilla Yo voy a hacer uno complicado Para todo Y tú brilla Nada Para el mame Nomás uno Para todo el mame Uno que esté súper detallado Mejor haz uno cada semana O algo así Imagina que ya tienes Varios sketches ahí Pero no los has entintado ¿Contaría como Inktober que lo entintara? Sí ¿No es trampa? De hecho el Inktober se creó Para que se Porque el vato que lo creó Quería practicar sus habilidades de entintado Tiene su empresa de Pelican Pero no está vendiendo tinta O sea el Inktober Es chido que Pelican sacarse para Ya casi viene Inktober putos Y a Tu kit Hay que dar su tic para Inktober Se han subido a eso Inktober De hecho hasta la gente común se sube al Inktober Pero o sea la gente que no dibuja mucho Ajá También se ha puesto a dibujar Sí Sí he visto o sea también gente que Exacto Como que dices gente que no dibuja Pone sus culeradas Y tú Aquí en el Inktober wey Hashtag Ink No artist O sea que recuerdo Estoy siguiendo a alguien No me acuerdo que fue el que Graphic design Que es el que sigo pero Hace palabras Ví que lo puso clickbait O sea no dibuja Sale un mouse Un mouse y junto Una caña de pescar Con un pescadito Un usadito Y ya clickbait Han hecho dos ilustraciones De Palabras Y sabes que hizo cagado Está chido No, está bien Pero bueno La noticia de la semana que me provocó impacto Se escarriló y se mataron unas personas en los juegos mecánicos Creo que es importante que José José No sé Yo sé que sí pero déjalo Es su O sea fue la semana antepasada No, la semana pasada No, exactamente Que nos dejamos de grabar la anterior Pasada de José José Sí El viernes, sábado El viernes grabamos El sábado se muere Ah, pero ese es de la semana pasada Entonces Pero toquen eso Porque no lo tocamos en la semana pasada Sí, exacto Ah, sí Pero el domingo ya es prácticamente para los judíos Bueno, cuéntanos del parque que se mataron A ver Cuenta Cuenta, cuenta La feria Pues ¿Te gustan los juegos mecánicos? A ti no te gustan los juegos mecánicos, ¿verdad? A ver, ya conté que siento culero Hasta en el pinche gusanito ese Yo ya no tengo ganas de subir Vamos a subir una vez, dos A lo mucho Y ya dije no, ¿para qué? No, ya no Ni a Sig No iría a Sigfrags Porque obviamente la atracción es subirte a esas madres, ¿no? Y marearte, vomitar A comer hot dogs ahí abajo Hot dogs de ciento veinte barros Madrecita Yo hackeé el sistema Bueno, hackeé el sistema ahí para Veñeces ¡Ay, Dios! Ustedes que soy bien pinche ñame Y checando vi que Un hot dog con su coca de litro Valía como doscientos cincuenta ¡A la verga! Y el hot dog solo El hot dog grande Pero aún así no justifica El hot dog solo creo que valía como ciento veinte El refresco grande valía como... No sé, creo que ochenta por ahí Ajá ¿Sabes que si compraba... No sé cómo vergas le hice Coge de que compraba dos hot dogs El refresco grande Yo en el refresco grande Me gastaba como trescientos Me gastaba dos tercios Lo que valía dos combos separados Entonces... Dije a mi hermana Oye, compramos así Y así nos ahorramos cien varos ¡Ah, bueno! Y ya Bien Sí, el de los seriados Código 4 Código 4 Código 4 Nos han hackeado Bueno, pero no fue el tema El tema es que... A ver si pagas un chingo Para pinche comida Sí, a ver si El vato fío a huevos Nada para que cien varos Y dijo El vato... El vato de la tienda ¡Ja, ja, ja, ja! Cayo esto Cayo esto Estúpido Pues en la fe de Chapultepec Se descarriló un carrito Y mamó No, precisamente Los últimos Que iban en el último carrito Su carrito Ajá, se zafó Se zafó Creo que se puso en un tubo Se salió Y se mataron Dos personas Y creo que hay otros heridos Dos heridas Hoy vi los videos Del momento De... Cuando sucede Ajá, sí Soberga, la neta Qué culera Un río, güey Bueno, eh... Dicen... Dicen... Bueno... Dicen que se siente más culero estar este... El efecto ese de gravedad, ¿no? De como disquefuerza G y toda esa madre Se siente más culero en la parte de atrás Que en la parte de adelante Y en este caso se sintió bien culero en la parte de atrás No, es... Pues... La verdad es que culero... Este... No sé qué vaya a pasar ahorita con la feria Sigue todavía clausurada esa madre, creo Yo creo que sí Y este... No sé... De una cabeza tiene que rodar Vi una entrevista de una... Como vendedora de ahí de la feria No sé si la vieron Yo sí siento que fue como testigo puesto ahí Porque se ve como que muy cizañosa Ajá, pero... ¿Qué dijo? Ajá, pero ajá Se empezó a decir que ella y otros vendedores Ya le han avisado Y que ya se veía muy suyojo el... El juego mecánico Pero que nadie le... Ustedes dicen que nadie de juegos No atentan que los hijos, ¿no? Así... Como dice su testimonio es eso Que decía que el juego mecánico se movía Pero si he visto todos los juegos mecánicos Se mueven Imagínate el Medusa se mueve súper culero Pero en sí El peritaje fue que el carrito Las yatas del carrito Fue lo que se falló y se zafaron No tanto el juego mecánico Entonces... Yo siento que el testimonio de la muchacha Fue como... Meterle cizaña para que... Le metieran la culpa Bueno, así es que es muy general Y que se mueva ahí Ajá No, es que los vendedores Ya... Hace tres años le habíamos dicho Que se mueve muy feo el juego Pero pues el juego mecánico Hace tres años lo soñé Jajajaja Que se iban a matar Te dije Pero yo... Sí, sí, sí me dijo, eh Te lo juro, güey Y ya... Pero... Y se veía muy armado su testimonio Porque los otros dos que televisaron Que estaban ahí como testigos Como que al momento de decir las cosas Como que se tarda un poquito Lo piensan Y la chava como que... Rápido a... A de... A despepitar Bueno, digo Mordos ya están No pueden hacer nada Lamentablemente Fueron unos chavitos de 18 y 21 años Ay, qué feo Uno estudiaba en el Politécnico Nacional Y el otro no sé qué hacía Pero... Grandiñor, güey No sé Eh... Lo bueno, malo de esto Es que siento que Si vas a Six Flags ahorita Va a estar más seguro Porque después de este momento Siento que... Se pusieron las pilas Entonces creo que es una buena temporada Para ir a Six Flags Sin preocuparte No sé No sé A mí no me dan confianza Ninguno de los juegos mecánicos La neta Porque pues... Capaz y si... Capaz y si estaban bien Y de repente se reventó esa cosa Por azar del destino No sé O algo hicieron mal ellos Y Diosito dijo Ya hasta aquí Es como... Este... Como lo del... Lanzamiento ese del cohete Que reventó, ¿no? Con todos adentro El... El Challenger O el Discovery, ¿no? ¿Cómo se llama? Es pinche... Para ese trabajador Que... Hizo mucho frío Bueno, una de las razones Por las que reventó Es que hizo mucho frío Y luego de repente Con el calor de esa madre No sé Como con las... Unas placas de metal Se condensaron Nos hicieron muy chiquitas Y... ¡Bah! Reventó esa madre Esa es una de las excusas Por la... Pero... Sí, a lo mejor no usaban suficiente No sé Pegamento en las ruedas Y por eso ya se hicieron chiquitas O algo así Oye, me sobretó de un chingo Pero... Para el otro viaje Ya mañana le echamos... Apretaron el botón sin querer Autodestruir Pues... Ah, que está el problema Estaba en descompuesto Estaba en matar Estaba en guango Jajaja Pues mi hermana Quería ir ahorita a Six Flags Ahorita en octubre Y digo... Pues ya no Por el momento no Me da mucho miedo Yo no quiero entrar En general vale como... 400 pesos de entrada Me parece Puedes entrar lo que sea Creo que iría más a Disneylandia Que a Six Flags Por las atracciones así De... Ver a Trevillín Y pegarle... Siempre quiero pegarle Aunque me corran No, no, no voy a pegarle Vas a ir corriendo a abrazar Sí, obviamente La policía te va a someter ayer Sí, obviamente Deportado de por vida Sí Personas no gratas en Disneylandia Y en el pared de la fama, ¿no? Gente que le ha pegado a Trevillín Un chingo de gente ¡Ja! Le ha pegado a Trevillín ¡Otra vez! Y van dos veces ¡Oye, wey! Creo que esa más chica En esa lista Que la pitera De las ciencias de 3 pesos Que luego tienes Rateros ¡Ah, sí! ¡Qué pena! Sí, sí A niveles A niveles ¡Ja, ja, ja! Oye, si te vayan Por el lado oscuro Vete por la parte chingona Porque tienes robado Un llaverito de 3 pesos Ustedes me sapeas Hiroko Jima Y la pitera de 3 pesos Por lo mejor allá Pues sí Ahí está Le sapearía a... Le sapearía a Dan Sandler No... Bueno Está el wey Que le dio la patada A Shoshinei Y se inmutó casi Ah, sí ¿Sí? ¿Cuándo? ¿No lo acuerdas? Sí, le dieron un patadón ¿No? Que estaba en una escuela En un gimnasio de escuela Ah, sí Tiene un partido O algo así Y un wey Se le aventó Un patadón así Meco Como de lucha libre Ajá Y además se movió Y según Shoshinei Además pensó que alguien Lo había empujado Por la multitud Y eso No pensó realmente Que fue un ataque Jajajaja Pero sí Todo el mundo quiere a Shoshinei A lo mejor algo político Tal vez era un robot Jajajaja 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 ¿Tú has ido alguna vez a Six Flags o a Chapultepec? No, no Yo no fui No he ido a ferias así de categorías Solo las de rancho Así como la ganadera La ganadera es nuestro Six Flags de aquí Pedorro Pero ese jamás se metería en un juego mecánico Jajajaja Jajajaja Pues los otros se montaron aquí No, uno creo que en Coatzacoalco Se cayó una chava y se mató Igual aquí en el de Veracruz se zafó el carrito y mamaron también Sí, y el martillo también se zafó Ah, se fue como a principios de los noventa Se zafó el martillo y cayó encima de un coche Que tenía gente adentro del coche Se mataron todos wey Igual una chava Yo no vi eso wey Hace poco una chava igual En el que rueda y gira Cae el pinche asiento En el que rueda y gira Pero se salvo la vieja En el que rueda y gira Y gira Y da vueltas Rueda, gira y da vueltas Es diez pedos El noventa por ciento de juegos mecánicos Pues yo fui a ese Chapultepec por afuerita Y como que sí se ve como Pues no sé Se ve como que el parque de Reino México Con juegos mecánicos No se ve tan chido ¿En el Chapultepec? Ajá No, pues es de Región 4 México wey O sea, porque alguien sigue a Magnewing Bueno, Magnewing es la chava esa que hace las Los retos de Sí, de ¿Cómo se llama? Hace poco festejaron una fiesta de la maire boda Con Maluma Maluma hace pastel ¿Se pasó? Hice un Maluma de pastel Y ella de pastel Y los casaron Una mamada de eventos Pero fue en el Chapultepec Entonces yo no sé Qué tanta gente No sé si esos chavos han ido a ir Porque Ah, oye, sí es cierto Vamos a Chapultepec Te hicieron la Maluma boda Y fue su último día ahí ¿Será también su vencer? ¿Mailwing? Fueron como Ella no esperaba Creo que fueron como unos Diez mil Ahí se ven Ah, entonces sí Ah, a ver Más menos Ah, pues te digo Que la dueña esa Que hace la comida De mi ranch De mi ranch a tu cocina Que se pone Un video de esos Ya tiene como 300 mil Cacho de visitas Es ideal Eso como ¿Cuántos eran baros, güey? Ya tienen, ya Un pesito ¿Te imaginas? Un peso, güey Ya con un peso No, con No, dos menos Dos menos Mucho menos, güey Mínimo para que le pongan Una buena estufita Un mil baros por video No, pero perdería chiste, ¿no? Si le pongo una estufa Ya se puede Ya se puede comprar otro rancho, yo creo Compró toda la colonia Se me van, hijo de su Esos morros que siempre De mi ranchito a la verga De uno de mis dos ranchos A tu mesa De visitar tus ranchos O sea, me da ya Youtube de hoy Me platino Ya cada vez en Twitch Estreñando Bueno, me gusta por su Como alito Es que Vi varios videos Y se te figura una abuela Que está O una de tus abuelas Así cocinando Y si tuve abuelita de rancho Entonces pues Me imaginaba No sé, me recordó mucho eso De mi rancho De Londres A tu cocina Cocinando O sea Hoy voy a tener ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Creen que ese tipo de abuelitas Voy a desaparecer con el tiempo? Sí Sí, tal vez Y ya le voy a hacer abuelas Esa nota que Esa señora le dan Sus putizas Ay, mi frijolito No, no No a mi Putizas Muy Muy de los cincuenta Todo eso, ya sabes La presión y Es que Existen un pedo De terapatriarcado Donde la mujer estaba En la cocina Y se dedicaba El hombre trabajara en el campo Sí, porque era Era proveer Y la otra Pues tener la cueva limpia ¿No? Y darle comida al vato Cuando regresara No sé si actualmente Este eso Bien visto ya Pues Pues no sé Imagino que Sigue pasando aquí Sigue pasando pero Pues no sé Ahorita Creo que tendrías el Ahorita ya Que ya Que porcentaje Será de mujeres Que ya trabajan O sea que ya pueden trabajar Y que lo hacen Y no que están de Solo ama de casa Pues me imagino que En estos tipos de ciudades Un poquito más emergentes Del estado Que en pueblitos También También incluye Mucho lugar Yo conocí Yo tenía un vecino Que si venía de rancho Y no quería que su hija Seguire estudiando el bachillerato Dice no Si tú ya tienes que casar Y la vieja Si se quedó con el sato ¿Se casó? ¿Eh? ¿Se casó? No, sí Terminó su universidad Fue licenciada No sé qué O sea Yo Yo sería muy feliz Muy feliz Si yo fuese un amo de casa Si tuvieras la oportunidad De ser exclusivamente amo de casa Sería la persona más contenta Estás en tu casita Sería el quehacer Te mantienen Si te vas a poner el tiempo Sería el quehacer Pones a jugar La PC Computador o lo que sea Y mira Vamos Y dices Te pones a hacer la comida Ya Siento que es muy sencillo Sería muy chido Y ya Y ya Creo que lo único que le mete Más este Dificultad Es tener hijos Y a ver Si ya hizo la tarea El pendejo Bañarlo Si creo que es lo que dificulta Si los hijos Porque por si solo Es que el hijo es el que te Te da el bonus de desorden En la casa Entonces Entonces Oye La caja ¿Tú sabes que un papá estricto? Por ejemplo ¿Ves su tiradero? ¿Le dejarías de dar su tiradero? ¿O le pondrías orden A su barrio? Si que haya orden Si que haya orden Pero ya no se podría como Muy disperso el chamaquito ¿No? No, pues le dijo Oye, es tu cuarto O sea, límpialo O no O no te suba el switch de la luz A mí me haces mucho capítulo Cuando Este de De Michael en el medio Cuando Recuerdan Cuando tuvimos A Riz No, ¿cuál fue su primer hijo? Francis La casa muy bonita Recién casados Blanco Y en los meses Es un desleer A ver ¿Cómo dejan así los papás que hagan eso? Sí Es que tampoco luego hacen caso Pero no es porque No quieran hacer caso Es porque no entienden El chiste de hacer caso ¿Tú crees cuando a un chamaquito le haces Hable y hable y hable Y no entiende Y no entiende Ese de necio? ¿Cómo hacer que entre en razón Si no sale la violencia? ¿O la amenazas? Hace muy difícil La amenaza es muy difícil wey ¿Por qué para tú vas a decir No? ¿Y? Sí Es como que tienes que enseñarles Las consecuencias de esos actos O sea Utiza Pero más te lo dices No lo haces Porque te meten a la cárcel Yo veo mamás Que luego le pegan a sus chamaquitos Así un satequieto Y digo Qué bien Sí Pero ahora como somos moralinos No sé si alguien Me dijo Miren cómo la mamá ganó a su hijo Y viene el día En el trabajo Estaba Una señal Ya Este joven Porque por lo general Las madres jóvenes Son como que muy dejadas No dejan Ay Héctor No sé su hijo Ay Iker Iker Mateo No Ven por favor aquí Te prestan mi celular Y está así de Puta verga wey Iker es como más nombre Para la escuela pública no? Ah sí Iker Santiago Y Santiago y Mateo Son como para las De la clase media alta O alta Iker Santiago Había mami últimamente De que había muchos Iker Santiago No sé Y de Santiago ¿De dónde viene ese? No tengo idea Sí O sea que hay jugador o alguno De hecho De hecho Ese de Julio Mi amigo Así que luego Luego voy a las clases Digo este No sé Mateo Mateo qué maestro Mateo O sea lo dice por mame Mateo Lorenzo Ah sí Aquí estoy La maestra Pero cuál maestro Cuál Haciendo repetido Ah pues sí Llegó esa señora Con su hijo No? Pero el niño pues ya puede caminar Que son los peores Porque andan de tentones con todo Entonces iba 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 a agarrar una parte donde De una Este Impresora de las grandes que tenemos Donde sale calor Obviamente no Porque si te puedes Comer No es como que No sé Pero es un calor un poquito Menos soportable para un niño No? Y este Yo decido Va a meter la mano y el morro Y ya iba a hacer Y le digo No 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 toques No toques No toco Me dice qué le pasó Le digo es que está tocando esa parte Y yo digo no Yo no estoy tocando nada Y Y aquí va un momento en donde Vos te enciende Me va a hacer caso a mí? O me va a hacer caso al niño? Y le iba y Le da un masaje Le vamos a pedir Y dice que es que estás tocando hijo Y le digo Pero yo no toque Yo no toque No como no? Y aquí a huevo Y ya el rato se me quedó mirando Y yo No puedo hacer perra No puedo hacer nada Y ya le imprimí Y se mandaron a la larga Pero este Tu ves Si ves con la mamá Arreiendo ya muy gacho el chamaquillo Te metería? Al cintronazo Algo habrá hecho el morro wey No sé Habría que verlo Habría que ver que hizo el morro Como para recibir ese castigo Y mientras se morro Muriendo así En cintronazo Pues ya ni modo No puedo ayudarte Sorry wey Ya Sigo Yo no sé Yo no sé Ven tu jefa te pega Yo no sé Luego veo como papás Como que si se pasan de verga O Por ejemplo la otra vez vi que Estaba un chamajito que quiere entrar al torneo de smash El Dijo Hay que entrar al torneo de smash Un chamajito como de Que 5 o 6 años Apá No se puede meter Pero si quiere entrar Que no se puede Gritándole al niño Ahí Eso si se me hace muy culero Ah si también Digo no Son golpes y nada Pero siento que tratas como que de Humillándolo O algo por el estilo Si sentí culero Si también no hay que humillar al morro Así Pero no hice nada Es que también no te puedes meter así No? Y que si No? Si porque aparte Ni voy a educar al chamaco yo Y nada O sea No vale más Pero fíjense Yo no he visto muchas Situaciones de eso Yo solo una vez Lo vi ahí en Chiapas Así Bueno no porque en Chiapas Le pegan a los niños no? Pero Bueno digo Aparte no me acuerdo Pero Este En el trabajo si Me toca hacer que Pues oigan calmas a sus bestias Porque Hay cosas así Hay una parte de una impresora Que tiene Este los depósitos de tinta Muy a la mano Pero es porque nosotros los sacamos Y tenemos que llenarlos rápido Pero la gente Ahí ven los niños Y Quieren tocar Pues No lo van a romper Porque es de plástico Lo mucho sería que Los tumben y caiga la tinta No? Pero pues Nunca está Al cien por ciento limpio Entonces Va a tocar Se va a manchar Y los niños Me van a chuparse los dos Y pues esa madre es tóxica Entonces siempre le digo a la señora Tenga cuidado ahí Porque eso es tóxico No lo va a tocar el niño Deja tú eso La colorina es bien cara La colorina Si La gente creo que El litro de tinta Está más caro Que el litro de gas Como diez de litro de gasolina Wey Si es muy cara la tinta Wey Pero Que estabas hablando Fuera antes de hablar Pero bueno entonces Esto suba juegos mecánicos O al menos O si Yo siento que ahorita Van a estar todos más seguros Ajá Como dicen Después del niño ahogado Tapan el pozo Un rato Pero luego Otra vez Y siento que ahorita Si Es la época más segura Para ir a un juego Mecánicos ahorita No creo que se arriesgue a Six Flags O cualquier otro parque Para no darle mantenimiento O checar bien sus juegos Pues darles chance De que chequen ¿No? Necesito más Yo digo Ya ir a Disney Pero no más por Las acciones así sencillitas Porque si no 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 Ir a Castillo Blancanieves No sé que hay O algo así No sé Pero pues Si está culero ¿No? Morísse Que no te vas a divertir Pues si que feo Como los de la trajinera Como Muchos otros El simple hecho de morir De esa Conjeta así que Ya relacionado el tema José José Se muere José José El vato Creo que el mame más Está ahorita Con lo de su hija Que hay un desmadre ahí Que le escondió el cadáver Que No quiere que los Sus otros hermanos Tengan en el cuerpo ¿Qué pasa ahí? No sé No sé Yo solo sé que Me gusta la rola del triste Ajá Y de nada el olvido Y ya Y creo que el payaso Entonces me enteré Estaba cagando Me enteré Se murió José José Y así Me limpie Y me paré Y dije Vamos a poner por José José Por mame Por mame así Yo pensé que era broma Porque le viene mandando a José José Desde hace como Dos, tres años Yo creo Es que ya andaba en sus últimas José José Ya me acuerdo La última vez que vi una foto de él Estaba así de ruedas Todo chupado Entonces Y dicen que sí Le entraba durísimo Como el alcohol y las drogas Ese vato Yo conocí a José José ya O sea Consciente que él existía En la fea más bella Que era el papá de Leticia Padilla Solís Ah sí Salió de ver el artista José José Sí No sabía Y ahora Dije ¿Por qué actúa así? Es porque así es Después supe Que se quedó así No sé cómo vergas Te puedes afectar tanto tu voz Como para que Porque sí fue un No mames estaba Era De precario su voz O sea no sé cómo vergas hablaba No sé pero Recuerda su voz como era Ya después de Dicen que andaba Pues que lo emborrachaban y todo Y lo mangoneaban muy feo Y su representante Que era su hija ¿no? O su esposa o algo así No sé No sé pero No sabes que dicen muchas cosas Dicen que su representante Yo escuché que su representante Lo cuidaba Sí Y ahorita están con el mame De que la hija menor Este Se lo llevó a Miami Después de la operación Y aún estaba débil Ajá Y que según los otros dos hijos La acusaron de que Se lo había secuestrado O algo así Pero pues aquí Necres también ¿no? Así ya pudo de familia wey O sea ya se murió Ya Y ahorita con eso de la muerte De De José José Este La hija menor Quizás parecía como que Quería hacer un espectáculo de eso Porque ya estaba vendido la exclusiva Y ya estaba diciendo Que iba a hacer homenajes Para José José Y de que sus últimas palabras Habían sido Sarita tienes que cantar A alguna mamada así O sea también se veía sospechoso Pero pues No sé puede ser verdad también Sarita vas a ser la siguiente de Michael Jackson Y se empieza a poner Un chingón Blanco ¿no? Y los otros hijos Que en esa situación Dijeron que ellos no saben No No sabían que pedo No sabían que pedo En un caso mediático Si las cosas estuviesen bien Entonces siento que El pedo si es Sarita Hicieron mucho revuelo Por el deceso de alguien Y ni se habla ni siquiera de él Se habla del pedo familiar Pero pues es José José Yo creo que sí me decía El que Se supiera ¿no? Ah Sí Ojalá y Encuentren el cuerpo o No ya apareció O sea ya se arreglaron Ah ya ¿Ya lo enterraron? ¿O lo cremaron? Creo que este fin de semana Iban a traerlo acá a México Con tanto alcohol Conservado Todo como si no Yo voy a traerlo acá a México Para hacer un homenaje O algo así Hoy ha hecho un vocaloide Estaba chido Cantaba muy perro neta eh Para esto sí Sí Y tenía buenas rolas Sí Ahorita yo las escuché De hecho Hace poquito Antes de que se muriera Vi el performance de El Triste Ese que está En YouTube Ese Está Pero perrísimo La orquesta y todo Te da un sentimiento a esa pincho Porque Es que Que perro que es mexicano Es su acto No vas a imaginarme Haber estado en ese En ese lugar Y escucharlo Y todo ese Lenta creo que O sea tú lo ves en el video Y sientes que ya es magia O sea El ambiente que se hizo No mames Es espectacular Y la gente volvió Y la gente volvió a ser locas Así Y no ganó Ese No ganó No ganó No mames ¿Quién quedó en primero? Quien sabe Unos que olvidaron después Y ya Lo comían creo Mecano Yo no sabía que eso Que eso era un concurso Hasta apenas hoy que vi ¿Qué concurso era? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Como el Eurovisión? ¿Como el Eurovisión? Pero de acá De Sudakia De Sudakia ¿Qué sabes? De México De todos nosotros Todos De acá Todos latinos O sea Y si es que es un concurso ¿No? Pero el concurso ¿Quién le ganó a José José? Porque tuvo Puta madre la presentación Luis Miguel Los demás hubieran dicho A la verga No me acuerdo si la escuché Pero si la escuché No la recuerdo La que ganó Ah O sea Dices que es un concurso ¿No? No me imagino Que concurso Concurso habrá sido Pero no creo que O sea La academia tal vez No, no, no O sea Es como una organización De varios países Para hacer un festival De la canción Lo que se llama Pero José José Antes eso ya existía Ya O sea O sea Como que mandaba Como que cada país Mandaba lo mejorcito ¿No? De que tenía Ajá Escogían una canción Y me escogían Como que a un ¿Cómo se dice? Intérprete 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 Lo van a hacer meme ¿Eh? Ya sé Aguas eh Aguas eh Aguas eh Investígale Quien Quien ganó Hoy vi tres videos De personas Que son cantantes Analizando La canción Como cantaba De José José De José José Y si no mames que espectacular Su voz Sí Y todos sus matices Te llega Si quieres cantar Pero dices no voy a cantar Porque O sea ¿Cómo voy a querer intentar ser cario? Nada más hubo dos veces ese festival Ok Ajá Ganó una canción Que se llama De Brasil Que se llama Cangrao de Amor y Paz Canción de Amor y Paz Ok La cantó una Claudia Y era de Brasil Claudia do Zamba Segundo lugar Venezuela Con Con los brazos cruzados La canción Y Mirla Castellano Ok Así fue su performance Y tercer lugar El triste con José José A lo mejor A lo mejor Porque era una canción No alegre No la quisieron tomar Como primer lugar Tal vez Porque si está Muy emo la ronda Para una festival Mundial La canción matina A lo mejor Querían algo alegre Para representar el primer lugar Estuvo chido que Bueno no es chido Sino que fue Algo muy curioso De que cuando se murió Lugares así que venden Caguamas Y todo eso Van a poner puro playlist De café taco Y digo café taco De José José Y bachaco Así barato Y todo Y la patrona Hubo creo que Veinte baros El vaso rojito Con coca y bachaco Mientras escuchabas Ah no me enteré En serio La patrona Si la patrona Yo escucho mucho Toca en podcast Y ese dance show Hace imitación Cantando A José José Me gusta mucho Su actuación De hecho es como El Adam Sandler mexicano Tú ves a Chumel ¿Qué puedes decir? Sí pero No es porque No le crea 100% a Chumel Solo lo veo y ya Pero Deberías Deberías creerle De creerle Fuentes yo Como atacan Al Chumel Y a este A Brozo Ahorita que Que pues le están tirando caca Pero pues esos vatos Siempre estuvieron Tirando caca A cualquiera que estuviera En el poder Porque pues Ahora sí que Pues es criticarlo ¿No? El vato está O sea que el presidente Trabaja para nosotros Y pues Ah no yo digo que el este Yo digo que me cae mal Ah ah sí también Es válido ¿no? Actualmente ya me No me cae mal Sino que su contenido Se va a hacer ya Exactamente lo mismo Entonces ya no me causa gracia Como cuando Recién comenzó Pues que es un tema Que no cambia ¿no? Es la política Y política es casi Política aquí México Y corrupción Manda la mano wey Así que Pues Ahorita creo que Ha estado chumel No sé No sé si entre sexenios O sea si he estado Con tres presidentes o no Pero lo que me gusta De la acusión De la república Es encontrar un mame Referente a cada presidente Y ese es con Andrés Manuel Cada vez que habla Le adelantan A los de velocidad Sí Y el de antes Peña Nieto era Enrique Entonces me gusta que Cada sexenio Pues hay un nuevo mame De moletillas Pero pues Lo mismo es Para él seis años Para que pase Sí Y el de El de Calderón O sea porque Siempre está pedo El de Calderón Me gusta ¿Dónde está El machaca? Me gusta cuando Estaban los Los amigos Que son las tías Ay no sé De nada Yo siempre le pongo Dos pastillas De De A las plantas Para que no se me marchiten rápido Esto es chido Y ahora ya Vamos a hablar de nosotros Pero bueno entonces José José ¿Te gustaba mucho? ¿Tienes música? ¿La tienes en tu playlist? Yo tengo la del triste Tengo que admitirlo Si tengo en Spotify la del triste Pero tengo un problema Con las grabaciones de José José Y es que no me convence La calidad con la que están grabadas Sí, exacto Este Estaba Ahorita este Subieron El on-plug de Cafeta Cuba No completo Nada más en su canon oficial Como cinco rolas creo Y dije Ah esto De mamón dije Ay me voy a poner mis odios Unos mamalones Para escucharlo así Estaba así Y la verdad el on-plug de Cafeta Cuba No que hicieron Estaba muy verga Y ya pues Terminaron las canciones Ya dije Ah no es que Escucha muy chido Si quiero comprarme el disco O al menos bajarlo en buena calidad En FLAC Y bajar el Blu-ray ahí de De Pirate Bay O de algún lugar ¿no? Y me puse Seguía jugando WoW Y me puse Las rolas Y Pasó la de triste Es Escucha bien culero Wey Es que si le falta como que más Parece grabado un cassette Ni siquiera es un CD Así 192 Wey Es de 192 para abajo Wey Ah ese como No se Que calidad es en un cassette Bueno dicen que las citas magnéticas Escuchan mejor No se si es cierto No tengo idea No va a ser menos Como 70 60 y tal No hay peces Bueno Yo me conformo con YouTube tu MP3 Y para mi YouTube tu MP3 Y ya Con tus audífonos de fortnite Si Y jugando Con él juega Free Fire Jajajaja Jajajaja Se vengan perros Juan Que son 220 en la barrera Facilito Bueno ¿Quién dirías que actualmente tiene un vocerrón Como José José? Como José José En México Ah Buena pregunta Ya se va por mujer Es que no he escuchado Artistas Mexicanos Nuevos Fíjate Yo diría que Luis Miguel Es un excelente cantante Ah si eso si Me gusta la voz de Natalia Natalia me mama un chingo Yo realmente soy fan de ¿Te cocherías a Natalia? Mira Te estaba cantando Un pato Mira Una chichita Llamas varios Ah si Hasta ahí Es chichita Es que esa palabra juega a un chico de risa Viene inapropiado pero la risa como suena Julieta Venegas me gusta mucho A Natalia Si es de buenos sentimientos Si hay conexión entre ella y yo Osea Hay unos sentimientos por dios O sea si Si Pero cantante hombre A lo mejor de Luis Miguel ¿Qué otro chido? ¿Cafeta Cuba? No No Es más como popero Rubén canta como aguardientoso wey ¿Cafeta Cuba? Ajá Ya como que se ha gastado un poquito la voz Si ya Hace 30 años wey no mames Son voces normales no? Si Osea tienen buena música Pero su voz no Sus voces es normal Sus voces también meme no destacan mucho Tienen una voz muy suave Cantan afinado pero no es una voz sorprendente Pero si cantan afinado Pero es más por el Cuando veía sus No se Sus shows de Villa del Mar Ahí del 92 No era así la super voz En una voz culera Pero era el El espectáculo que daba El show El performance Eso era lo que atraía al público Y es que también esta cabrón Cantar y moverse por todos lados Si wey Y esa va todo Es una pulga wey Cantando también Todavía lo sigue haciendo ahí ya Están viejos wey Tal vez Seguramente tal vez Calimba Calimba Tiene buena voz No se explota demasiado Calimba últimamente Como Rolas tan chingonas Hay un vato Hay un vato español Que canta así como medio Flamenco Que estaba guapo el vato No me acuerdo como se llama Miranda No 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 Tampoco no No me acuerdo Tiziano Ferro No Tiziano Ferro Me gusta como canta Fíjate Tiziano Ferro Ya no se canta No o si Desde que dijo bigotonas Y se volvió gay Ya Era gay Tiziano Ferro David Bisbal No Tiziano Ferro Es muy popular Pero si canta chido Pero no entiendo como ser hecho tan popular Alejandro Sanz Alejandro Sanz Es guapillo Normal A lo mejor estuvo en el momento adecuado Y ya Por ejemplo la de Meccano Con los Meccano Ah Meccano Ana Torroja Ella tiene una voz También muy 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 buena Yo siempre digo esto Pero siempre me echan caca Pero soy muy fan de Mon Laferte Y siento que canta perro Canta chido Canta chido Pero pues Está Mucho Como se llama Como su público es igual Osea las Las morras básicas tatuadas Y emo Muchas pero pues Si Pero eso no lo quinta que Que cante bien Hay un meme que decía Que este Ayer Ayer vi a una mujer Que estaba cantando Unas rolas de Mon Laferte Que cantaba culerísimo Y su nombre era Mon Laferte Lo compartí Me dio risa Lo compartió con la idea Pero me dio risa Es muy bien Y como se llama esta chica nueva Que Tocaba como que con piano En el metro Y Flor o que? Flor amargo No sé Flor 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 no sé qué Pero también como que tiene Buen espectáculo Y llama la atención Velanova La chava esta Las últimas sesiones No me gustaban mucho Pero la primerita La de tus ojos Es una gran canción Y su voz ahí Se escucha muy bien Pero no sé si es su voz normal Porque en sus En sus canciones Bueno, en sus shows Es que su voz no No llegue a esos niveles En la producción Que tienen sus rolitas Entonces no sé Pero eh Está bien Quién sabe Quién sabe No vi los Grammys Son los Grammys, no? Hace poco O apenas van a hacer El que te digo Se llama Pablo Alborán Es un cantante Como de flamenco Que Canta chido lo de cualquier Y está guapillo Nada más que pues Por culpa de eso A veces siempre pienso Que la gente Con talento debería ser fea Porque No este Luego Luego porque La gente Este Dice Se une al mame así Ay es que a mi también gusta Pero nada más es porque es guapo Pero en este caso El vato es guapo Y cantaba bien A menos de que haga Este Playback Pero no creo El vato si canta chido Me gusta mucho ver Como Rat Pit No me programan en si Porque no lo veo Pero los Las publicaciones en Facebook aparecen De América tiene talento O algo tiene talento Ajá Luego ponen como que esos Excepcionales No sé Vi uno que era un chavo Creo que era ciego Tenía un tipo problema Así como tris Ajá Y estaba trabadísimo De que no se podía mover Pero apenas toca el pie Y se pone a cantar Se transforma Y canta perrísimo Y La adicción de tocar Y canta Y como mames Y cuando acaba otra vez Se vuelve como su pedo De que se traba No sé como una Ya no wey Pero canta mucho Creo que Paul Potts Era uno que vendía celulares Y cantaba ópera Bien Vergas el vato Si es cierto Y ya Y también una señora Que también cantaba ópera Ajá Si me acuerdo Que hasta le hicieron disco Pero no sé si realmente Le dieron Le dieron seguimiento Además le hicieron Como que a la jalada Como su casa De mientras También con los cantantes Aquí que luego van En la academia Eso es como que no Como que les dan así Un poquito Y ya ellos lo dejan Si ya acabó tu contrato De 12 años Y ya De lo poco que vi De la academia y demás Los que salieron Como cantantes Como que En vatos Cantan normal O sea bien Pero no es algo así Magnífico Espectacular Y de hecho No sé que voces Actualmente Los artistas internacionales Tienen una voz tan tan chingona Adel Obviamente Bad Bunny Voces chingonas Internacionales Sarah Brightman Canta muy chido Es que siento que Si hay buenas voces Realmente Pero Pero no No sabe decirte Cuáles Pero si siento que Si hay bastante nivel En muchos lados Incluso aquí Los artistas locales También tienen un buen nivel Nada más que Pues les falta oportunidades Yo diría que Los que hacen invitaciones De artistas Y les queda perfecto Hay que tener una muy buena voz Pero la falta Le falta el Pues Es que como que Aparte de la voz Como que necesitas algo más Para destacar como cantante José José que tenía No ubico Más allá de sus Sus voces Pues es que en esa época ¿Quién más cantaba así? Ahí sí te lo creo Porque ahí nadie cantaba así Tenías como a tipos Camilo C esto Y esos Pero cantaban como Ya también se murió un poquito Que Cantaban como que Baladas más Más Tranquilas No tan espectaculares Con ese tipo de notas Que llegaba José José a veces Juan Gabriel Tiene una muy buena voz Juan Gabriel también Era muy aguda Pero se escuchaba Muy armonioso su voz Y aparte Él componía sus canciones Juan Gabriel Sí Y también la lírica es lo que importa En la rueda Ajá José José sí usaba canciones De otras personas Ah sí No sé yo Ajá La de una mañana también me gusta Y esa la conocí por Café de Cuba Ajá Pero luego Ya me enteré que era exacto Yo sé que la edadrice Era una canción de estreno O sea no que se había interpretado Ajá Creo que la estrenaban ahí En la festival Ah mira Qué chido la edad Pues yo sentí gacho por José José Más que nada Porque yo lo conocí con la fama suya Y dije Ay qué buen papá Pero pues creo que De la verdad es su vida real Sí Al parecer Pero bueno Un artista que quisiera resucitar Para ver un concierto Yo Yo pues Muy Básico Pero creo que me iría por Queen Sus conciertos han sido bien cabrones Queen y su banda Queen Sí obviamente Bueno Al Buenia Rhapsody Perdón Se murieron ya dos No? Eran cuatro Y nada más quedan dos Sí Buenia Rhapsody se murió Queen Y este Y Radio Gaga Se murió No sé No Yo no me gustaba By the other dust ¿Eh? Ah no No me dieron la referencia Perdón Perdón Este Bueno Este Bueno a Freddie Merkel Le revivió para un concierto No sé Digamos así Pum Ahí están jóvenes Ahora vamos a hacer un concierto aquí en el Pirata Para Rolando Para Rolando Los invito si quieren Dios escuchó a Rolando y lo revivió Lo revivió Sí Pero no sé ese día Mañana se muere de nuevo ¿A quién sería? Muerto obviamente Yo creo que Michael Jackson Yo creo que Michael Jackson Sí También concierto de Michael Jackson ¿Cuál es tu rola favorita de Michael Jackson? La mía es Black or White Me gusta mucho Disney Sí también es muy buena Thriller Mi favorito Y este ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? They Don't Care About Us También está buena esa rola No sé cómo empieza De Vivitos que me gustan mucho Pero ya le gustan mucho su música Es Bjork Y a sus últimos álbumes No Qué bueno Porque está Ay mamá le está Sí ya Antes me gustaba mucho Pero para mí sus últimos seis discos Es lo mismo Canta Gritando Y ya no le encuentro sentido Plutui siempre ha sido así Y abrió los ojos Bueno los oídos Que es una hilera Pero su música No más Como que No No O sea que en su cinecia está bien perra Ahorita ya No Ahorita ya no la atracó La bicicleta Y ¿Cuál fue la última que sacó? Famosa Loba Creo Loba No estoy seguro Beyoncé Tiene una gran voz Es una gran Una gran performance Y ¿Fuiste a ver a Beyoncé? No No he querido ¿Te gustaría ir a ver a Beyoncé? De hecho en el secundario Eras muy fan de ella Desde ahí sabe que era No Es que Beyoncé Se me gustaba mucho Físicamente Se me hace muy atractiva ¿Fuiste a ver a Madonna? ¿No? Sí ¿Te gustaba el performance de Madonna? Sí, está muy chido Sí, está muy padre Oye, el performance de Beyoncé en el Tajín ¿Te gustó? Sí Es que Creo que ya lo dijo Pero es de las pocas veces Como Así como los cristianos Tienen a Jesucristo Como lo máximo Sus dios y demás Así En ese momento Específicamente en mi vida Cuando vi a New York Dije Eso de sentir Los cristianos Cuando venga Jesús Y lo ven En los conciertos de Jesús Es súper carísimo Digo Así Supongo que van a sentir Llega el vato Agua Vino Un chico de panes Un vato muerto Sí me impacte demasiado Es que ya ves Y aunque no hubiera mi álbum favorito Su show estuvo muy chido Va Para no ser una performance Francera Como chinto Los conciertos de Café Tacuba Son muy perros Me gusta mucho la performance De esos vatos Cuando tocan mediodía Me prio y lloro Me mama esa rola Por ejemplo Alguien que como artista Bueno su concepto No es tan replicable Bien chido en escenario Es gorilas Como que Pues es un vato nada más Por lo general Siempre es el invitado No sé Fat Joe O Jimmy Te skinny Yo no sé Nombres de raperos Supongo que me gusta mucho Pero su voz No suena Claro Una de su Una rola que no había escuchado De la de Andromeda Que chido esta esa rola De Warwick Bueno Esa rola de Ants Ants Este Empire Ants Ah Si Tienen buenos rolos también Sobre todo Donde salió con Blackjack Así Nada Estaba haciendo la mamá Que chido Esa rola No se Ya Perdón Sería chido que un programa De grandes artistas musicales Hicieron Big Brother Y contrarian y hicieron la rola Para la posteridad Una rola así no Que hicieron para los niños Con SIDA O no sé We are the world No tienes un playlist Esa canción ¿Eh? No No pero es la Digo Es la misma idea ¿No? Que la graban Que la graban Que la graban en un disco de oro Y lo mandan al espacio Para que le llegue a otra civilización Esa es la rola chingona Este es el disco No SIDMALUMA Es esa luna Not the moon Y Revientan la tierra Imaginate que los extraterrestres Llegan y los primeros que escuchan SIDMALUMA Y les encanta Y les mamo Manta Maluma Manta Maluma Manta Maluma No se nos vamos a matar Porque esta Maluma Si no nos vamos a matar Pero oímos este disco Y les comprinco ahí Maluma Producciones Esto lo salvó Putos No nos vamos a llevar a Maluma Ah si llámaselo No Mario Ah si vamos a rotar la tierra Maluma y el gameplay De Laura Bosso Y Y Y Llegan así A A estos ¿Por qué no nos conquistamos? No Bueno O A ver qué vienes a los esos pendios Vamos a matar a todos Por culpa de esos weyes Pero bueno, una hora Una hora, ok ¿Por qué día que comemos? Voy a poner la cortinilla Si tuvimos contacto con otras razas humanas Y así como No sé, como Así como sea, entonces voy a interconectar En el internet, imagínate que Puedes tener más audiencia y captar más Patreons Así con los símbolos en el subtítulo Podría ser Como que ves videos de otros países Para ver qué hacen Algo así, pero por eso Volviendo a la doñita hasta que cocina Tiene sus citas en alemán Alguien le puso sus citas en alemán y en inglés Pues para lo que dicen, sí Este producto salió No sé, tiene un chingo años En los noventa, yo creo, no sé Pero de repente Resurgieron, se llaman papatinas Son papas Según yo lo anunciaba Yuri Creo Me suena como que sí salió en el comercial Nuevamente ¿Qué son las papatinas? Papas tipo francesas Muy chiquitas Se nota enseguida que Están hechas de harina ¿Harina? ¿No son papas reales? No sé Yo creo que alguna vez las compré Pero no que fui fan Yo sí soy fan de Esto es Kutur Esperen no haber salido A ver Ahí lo editas y te pones Una carita de pony Saben Como la papa más quemada Que te hubiera servido en algo de McDonald's O Kirk Jr. ¿Qué tú sabes? Y esas son las que me gustan Las quemadas? Las más doraditas Me gustan las cosas que crujen Pues estas las muerdes y se deshacen Las papas quemadas de McDonald's Como que son más duras ¿No? Sí, crujiendo Vamos a Calificación Un 6 Pasaron 7 baros ¿7? Yo les voy a poner un 8 Un 7 Un 7 le pongo Lo que cueste 25 gramos por 7 baras Está bien Ya le pongo un 8 también A mí A mí me encantan las papas Me puede estar comiendo todo el pinche día papas Pero no son papas realmente Yo sí Ah, pero Alcalan el sabor más o menos Pues dice aquí papas fritas sabor chiles en vinagre No dicen frituras de papa A lo mejor si son papas fritas ¿Vuestran chiqui? Chelsea es harina de papa y ¿Tú si las compras seguido esas? ¿Tú las si las compras alguna vez? De hecho dice papa natural En los ingredientes Perfecto, perdón No sabía Provo a desconfiar, Marcel Aquí dice que son 100% naturales Otro producto que vamos a probar Ah, sí, perdón Calificación Dijo que 8 8 7 Yo un 8 Si las compro A ver si nos ponen en los comentarios Cuétara según yo Es una marca veracruzana Sí Según yo En no sé en qué momento Yo sé que lo básico de ellos son ¿Navisco dónde es? No sé Pero es como trepitería Y buena según yo Bueno Cuétara Aquí hay cerca una Planta Planta de Cuétara Nomás una Porque estás de dieta Según yo es un producto nuevo Porque nunca lo había visto antes Se llaman Por alguna razón Se llaman deportivas ¿Por qué razón? No tengo ni puta idea No le encuentro lo deportivo a esto Tiene forma de baloncito Las usas como ruedas En sus patinas Estoy dividiendo en partes iguales Porque no haya pedos Esa es una galleta Se supone que tiene cremita A ver A ver Pasar por la fábrica de Cuétara La que no está haciendo en galletas Huele rico Pero me imagino que los que ven ahí cerca Van a estar cansadísimos Y sabe a clase media baja Eso sería la galleta Sabe pobreza Sabe muy rica Está buena Esa galleta sería como las putipobres Eso es Ya vendían este tipo de galletas separadas ¿No? Creo que sí Sin el pegosto del medio No soy segura Así que creo que además reciclaron Y las ponen pegadas y ya El sortido rico De Cuétara Es como que El clásico navidad La pasita Es como que Mantequilla con azucarilla Vámonos Pero Está bien Fíjate Con un lechita Y un chocomiel Vámonos Amada Wow Oye que son 12 Si las compro Están baratas Son 180 gramos Por 12 euros Está baratísimo No se ven tan chidas Aunque no creo que sean Gluten free Ese es el pedo 6 puntos menos ¿Cuánto le pones este? Hacemos un sabor muy Base de Cuenta Está barato Está barato 12 barros Eso Y bueno Que con Con cada barra La galleta Este Yo le doy un 8 8.5 Le doy yo 8.5 ¿Tú cuánto le das? 7 6.5 6.5 ¿No te gustaron entonces? No lo volví a comprar No lo volví a comprar Yo tal vez No sé Mame Es que Me gusta la crepita Ahora por rato Cuando me la esté jalando Otro producto ¿Y el ese? Bueno A ver Tito fue a la ¿A dónde fuiste? A saltar a la Josefina Josefina Y le digo ¡Viene Tito! ¡Viene Tito! Y empezó a saltar ¿Hay Josefina en todos lados? ¿O es un negocio local también? No sé Bueno Den contexto Bueno Josefina es una Es una tienda más famosa Es una tienda de dulces Es una dulcería pues Pero este No sé si hay a Josefina En otros lugares Es que siempre he visto Comerciales un poco baratos La Josefina Es la que domina Perros Josefina Me la pelaná Como los dulces verol Verol también ¿De dónde es? Dulces chocolates Papá 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 Te ha hecho la rola Me gusta porque Tenían una animación Y estaban todas las paletitas Ahí corriendo Estaba muy bonito Esa animación ¿Te ve? ¿Hay comercial? Sí Verol tiene comercial Yo he escuchado La de la radio Ah la de Vero Dice Ah Vero Verol Ah no O Vero ¿Es Vero o Vero? Vero Vero era de los colores Ah Ah es cierto Ves Pendejo soy No la Josefina No la Josefina Tiene comercial de radio El audio Ah sí sí Está chida la rola Me gusta mucho Se ve muy charmina La rola Muy bien Es cierto Esa chida Esa chida Esa chida Esa chida Esa chida ¿Quién habrá hecho? ¿En el Vero? Digo Vero Ghibli Soy Ghibli ¿Cómo se ve? ¿Qué otra animación? ¿Cómo se ve? Dibujando 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 La paleta De los títulos Esta mamada ¿Qué güey? ¿Cómo se ve que se murió? ¿En el otro directo? ¿Eso es que agulla? ¿Eso es Takahata? Takahata güey Muy experiente Takahata estaría así Una paleta así La otra Muriendo ya toda la vida ¿Cómo se ve que le quiere supervivencia? ¿Que no iba bien perro? Ah William ¿Qué? Shakespeare ¿Se murió? ¿Qué hablaste de él? No me acuerdo el nombre Aquí lo tengo pena Bueno También animando Los mismos que hicieron La de Nemo Hicieron la comercial Bueno Ese Ese hizo la comercial De Vero Bueno Para comer En la de Josefina Fui con 13 A mí me amaban mucho Los dulces de coco Ese se llama La marca dulce Pinpo Y es Rollo de coca Richard De leche Ok va Está barato Siento yo Para lo que es 15 barros esta madre Está barato para mí Te voy a poner un cuchillo Para que lo partas bien No te lo vas a morder Trae una báscula También Para que sea equitativo Ah huevo Según esta madre Dice que rinde Seis porciones No sé como ver Porciones Depende de la mordida De lo que te vas a rendir Lo que resiste tu cuerpo Para 10 personas Eso fue El empaque Porque te costó trabajo Es como un sushi Parece Manu Es una cocada Es una cocada Esto wey ¿En serio? Yo soy muy fan Ocho de coco Hielitos de coco Agua de coco Coco rallado Me mamas los dulces de coco Sopa de coco Coco en pan y sal Pero No es comercialmente Como marinela Ricolino Como que no sé Que usas de coco Es caro Es mucho desmadre el coco O sea Mucha densidad Para lo que le puedes sacar Si me imagino Me imagino que me hubiera sido fácil Cosecharlo Como le quieran llamar Pues si sabe muy rico Dame más La cara de que no Que le costó No me vas a coco Pero no te voy a dar Te doy privado Me pongo un 10 Ah si Sí ¿Ustedes la textura? ¿Cuánto cosas dices? 15 valores Está muy bien la verdad Si no se madre Le voy a poner un 9 Debo un 2 De huevo No puede haber sido tan perfecto No Si sabe Si sabe huevo El 9 También Si sabe a coco Pues es coco huevo Si es de nota Siento que Hacer artificialmente El sabor del coco Debe ser muy difícil Porque no es tan dulce El coco natural Hay dos tipos de coco El coco Que es como De palmera Es que Es que Dos tipos de coco Uno que es como El típico que encontramos Por aquí En cualquier parte En Veracruz Que es muy gruesa La capa Y el otro coco Que es como Café Chiquito Es como que Comúnmente se conoce A nivel mundial Creo yo Si hay chistes Así Yo siempre pensé Que ese coco Como que tiene pelitos Y todo eso Está dentro de esa Monstruosidad Ese coco Es más duro Y el coco De las palmeras normales Es muy aguadito En la África Ah De la diferencia Pero bueno The more you know Y otro producto Te vamos a probar Es la nueva Este Nueva presentación De Príncipe La misma pinche galleta De Príncipe Pero ahora Con crema de cacahuate Príncipe ya volvió El emperador De marinela Pues si El príncipe De la creación En su honor No puedo ¿Cómo descubrirán Los cantantes Su talento Que saben cantar Practicando O ahí Nos escuchó O estudiando Yo creo que Les gusta mucho Cantar Y ya Luego Cuando ven Que a la gente Le gusta que no canta Pues estoy bien cantado Oye Canta chido Es el cantante Y ya venía Raúl Balasco Una mamada Y yo te llevo Y ya ¿A quién crees que sepa Esta malo? ¿A cacahuate? Huele un chingo A cacahuate El de aquí Oye Si Es que Yo también Me gustan mucho Los cacahuates A ver A la pinche galleta Vale A ver Lo que importa Es la cremita Me gustó mucho Oye Están perras Es bueno lo que permite La idea del principio Siempre es un win Una galleta La galleta Es diferente Y siento que Es el punto perfecto Entre saladito Y dulce Bueno Está buena esta puta galleta Y el precio sucedido Son 13 balas Y la dueña No lo dejó En 13 balas Me dijo Ya era un 17 Pero tú también A ver No Bien amable La dueña Es más chiquita Esa tienda Tiene un chingo De madre Da más sortida Que el puto Oxus Ese Tiene más restries Que el Oxus Creo Sí Sí Vende el chancle Bueno el Oxus También ya Chancle audífono Regalo Y tiene papelería Atrás Y tiene maquinita Muy buena No es empalagoso Sí está muy buena Hoy hemos tenido Puro Will No como el mía Del puto Gerber Que ahí siguen al refri Para que no tengas bebés Para cuando no te han invitado Para no desperdiciar Aquí no está canta nada De desperdicia Y no todo verde Esa madre Para cuando venga Emi Para cuando venga Ya vea Wey Esta verga Esta verga ¿Qué wey? Ya te lo puede aventar Wey ¿Qué dicen niños? ¿Cuánto? ¿Quieren? A la Me voy a ver muy facilote Si le pongo malta calificación Pero es un facilote Un 9.5 9.5 Es que un 10 Me caga darle la razón a este vato Y te lo Ah ya chino su madre Un 10 también ¡Gracias! Pon las trompetas Acuérdate Porque nomás una vez Es el segundo producto No, el segundo producto Que tiene un 10 Perfecto Está muy bueno Obviamente si no les gusta El El cacahuate El cacahuate No, 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 no Tienes pa' que trae cacahuate wey Que feo de ser Ceregico O alguna comida Porque Sin creer lo ibas a comer Y ya te paga la verdad Eran mariscos Pero cuando me dio asma Me dio un tratamiento Para el asma Y incluían Un medicamento Que se llama Epinastina Que creo que son para las alergias Exacto Y me Como sube como Epinastina Empínate wey Empíname esta Entonces tuve como Dos años de tratamiento Creo que me ayudó mucho En las alergias Y ya Dos gramos de mi trozón Perdón Cuando me voy a comer mariscos Ya no me siento en tanto daño Sí Y Tanto en chavar Que bueno Que bueno Que no me hace todavía Se vuelve parte de tu canasta básica De esa galleta Sí Trece baros wey No está cara No está cara Sí Creo que sigue Una buena Lo que compramos hoy Que si volverías a comprar Eso Y tal vez las deportivas O las atléticas No Como se llaman Y el del coco No Ah el del coco También Ah Hay otro ¿Cuánto producto? ¿Qué? Hay más ¿Cómo? Tete la metformina Tete la metformina Treme mi insulina Por favor Vamos a probar El squirt Que siempre he dicho Que esto Son unas patas Así Yo no comprendía Que eres squirt Hasta que Ya ves Hasta que Me dijeron Squirt Se te encurreó Me pidió buscar En altavista Squirt Esto me da Me agradezco Sí Me la tomaría Pero esto Me agradezco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a huilear A ver qué me sale Es como que Cuando tenías internet Por primera vez Que no sabías Qué hacer con él Y buscabas Cualquier pendejada Que se te ocurría Google, Google Dinosaurios Y te sale La portada De sistemas operativos A ver, dame tu pichoso Ah, me sale Lo primero Es squirt Ah, está bien Es porque oí Porque oyó Que estamos hablando De refrescos Ya hasta muy abajo Me aparece Una mujer orgasmeándose Ah, pero aquí te lo Es filtro De Seis Niña Te lo chupaste Te lo chupaste Un poquito Perdón O eres rico Ah, espérate Porque es Es un squirt Es un especial De toronja Arándano No es coleccionable Acércate más Porque tu panza No es hoy Arándano ¿Qué no oí? Dejándole el squirt Sabe rico, eh El squirt Me dio un niño de Ay, no Digo, pucha Sabe muy perro Sí, está bueno Creo que le ayuda mucho Que está frío, eh Bueno, estuvo en el congel Desde que llegamos Una hora Estaba muy helado El pinche refresco ¿Cuánto costó este? Como 10 es cuando mucho, ¿no? Como 10 varas, creo Sí, dijo Pero no me acuerdo Son 400 mililitros Creo que eso costó 11 varas ¿Es esto bueno? Te lo recomiendo Sí Pero a mí es un sabor nuevo No me he probado algo así Es que empieza igual el sabor Pero termina diferente Como que un poco más intenso De la toronja Tiene gran anillo El squirt Siempre es No sé Lo asocio siempre con taquerías Siempre Anda, el guitarro El jarruchito El jarrito A mí me dice el squirt Y por más que la discusión Se quita sed Me da más sed Como el pro Siento que raspa un chingo La garganta No es buen producto Le voy a poner un sólido 8 Yo un 9 O sea, un 8 Perdón ¿Qué embotelladora es el squirt Pepsi? Pepsi Peñafiel Ah, y Peñafiel es propia O es de coca Es de peñañito Según en el internet Sí En el internet dice que es de peñañito Se llama Peñafiel No sabía Fuente de Facebook Fuente de Facebook ¿Quién me güey? ¿Quién me güey? Soy yo ¿Cuánto te ha mentido güey? Tiene la presentación de 3 litros esta madre Sí Estuvo buena ¿Cuánto revistas? Un 8 Un 8 ¿También un 8? Un 9 Un 9 Sale, pasó ¿Y te hablamos de eso? ¿Está ahí atrás? Ah, sí, sí Aquí toca ver la minuta Ese tema Ah Pues ¿Qué pasó la semana pasada? Pues Liverpool sacó una convocatoria Hace como más Creo que medio Hace como 20 días más o menos Que iba a haber un torneo de Smash En Liverpool Aquí en Veracruz No sé si en nivel nacional Iba a haber torneos o no Pero Era torneo de Smash Y estaba también Estaba el anuncio del evento De torneo de Fortnite Entonces Fue en la plaza Andamás No, plaza El Dorado Es el Liverpool más grande Que hay aquí en Veracruz Que es el más bonito de todos Y Hay espacio para hacer eventos ahí Entonces Yo pensé que es un torneo Muy pedorro Pero no Lo organizó Gamelta Y Liverpool Y tengo entendido Que Gamelta Es un Pues Es un sponsor O una empresa Que hace Se dedica a los horneos O el stream O cosas de videojuegos Esports Y Yo pensé que iba a ser Algo Yo esperaba que fuera algo O nada más Unas pantallas Consolas Y a la verga Pero neta Les quedó Perrísimo A la producción Y todo lo que tiene que ver Con el evento Les quedó muy chido La estación De Smash Bros Con su logo De Smash Bros Cuatro pantallas Estaba Lo mejor posible Organizado Estaba Pero el evento principal Era Fortnite Entonces tenían Una patea Como toda la pared O más grande Estaban Las computadoras encima Donde estaban Como los más importantes Tenían una isla Como un Fortnite Que eran a sus Este ¿Cómo estaban? ¿Era de PC? Comentaristas Sí, comentaristas Neta Mis respetos Con esos vatos Porque llegamos Como a las 11 Y ya estaban Comenzando la narración Y acabó el evento Como eso De las 8 y cacho Todo el rato Hablando a esos vatos De Fortnite Ah, se estaban hablando Como dos horas Loco, ¿no? Yo me fui a comer Como media hora Y no sé Que como comieron Esos vatos Pero Ocho horas o más Ahí hablando Y hablando Una mamada De Fortnite Y mira que viene Y me ha abrazado Necesitas mis respetos Porque que aguanten Agarrar 8 horas De Fortnite Y aquí comprobé Que Si es divertido El Los Bueno, no ¿Cómo se dice? Son streams ¿El ambiente competitivo? Ah, no, no Es que Tengo el video Que los esports Están Como en México Apenas surgiendo Como para eventos masivos Y que quieren Que sea un tipo de porte O sea Que sea tan visible Como los que son Los narradores Y eventos deportivos De fútbol Más que nada Y los juegos De fútbol americano Entonces Yo Dice Esas son mamadas Porque no creo Que en México Tengan como Esa calidad Para poder hacer Una transmisión O que sea tan entretenido Como para que la gente Quiera ver Era un En concreto Juegos Y Obviamente Los papás Iban a llevar A sus niñitos A ver Fortnite Y los que competían Y demás Pero Pone que Siento yo que Fuera de lo que era El El entorno De papás Llevando a sus hijos Pone que había Como unas 100 personas Ahí Por gusto propio Viendo el torneo De Fortnite Y que estuvieron ahí Hasta el final Y será muy emocionante Y a mí algo Que yo nunca he visto Fortnite Sé que es un juego De shooter Y que es este ¿Cómo sabes Esos tipo de juegos? Battle Royale Y hasta ahí Pero yo nunca he visto Las mecánicas Entonces Dije Ah voy a ver En lo que espero acá Me puse a ver El torneo de Fortnite Yo no compré De ni vergas Pero se me hace muy divertido Los narradores Y aparte había como Pues no sé Cuantos jugadores Ah porque era un torneo De Nacional O no Estatal me parece Estaban los de Veracruz Contra los de No sé Poza Rica O qué sé yo Entonces ¿Era en equipo? Creo que sí Era en equipo Entonces este Empecé a ver Y se me hace curioso Que Que la gente Se emocionaba Cada vez que El jugador Mataba a alguien Como que era La parte emocionante Pues que pues Atacan Y se ponen como Sus muros Y empiezan a construir Y cuanta mamada Entonces la gente Cuando me llegué A ese momento De que Estaban a la Pues al Rápido Al match La gente Empezaba a emocionar Ah no mames Ah que perro Y cuando llegaba a matar El jugador Mataba a alguien Y saltaba los Los premios Ah aplaudí Y se ponía bien loca La gente Y yo Ah no Esta perro Y los comentaristas Pues le ponían Más ímpetu a la situación Y si me gustó mucho Y si me entretuvo Pero ahora yo no sé Si el gusto Que alguien Que no conoce De videojuegos O un papá Ya grande 60 70 años No sé si ese tipo No sé cómo Aproximarles Ese tipo De contenido Yo creo Yo creo que Los papás Fueron porque Pues tenían que llevar El chomaco Pero No les llamaba la atención Estaban ahí Porque pues Eso no es el taller Para ir a señores Así como dices Tal vez de De 40 Para abajo Los que sean padres De 40 para abajo Los papás que llegaban ahí Eran sus hijos De 5 o 6 años Tu papá eran papás Que tenían 35 Máximo 40 Pero me refiero A los papás Papá y papá Que tienen como Arriba de 60 Y demás O sea Cómo acercarles Ese tipo de Contenido a ellos No tengo idea No sé A mis papás No les interesan Mucho los videojuegos Y los deportes Les interesan los deportes No tampoco A mi mamá Tampoco es el deporte Fíjate Yo creo que es Cosa de que Te interese La competición Y ya Con que entiendan Con que entiendan Las reglas del Fortnite Tal vez se puede emocionar A mi papá Le mama Todo lo que es De segunda guerra mundial Y primera Le mama Y yo era De eso su gusto Y también porque Nos chutábamos documentales Leíamos libros de eso Y todo Pero Incluso le quise poner Un juego de segunda Quise ponerle Carlos Dutti Y uno de PC Pero no le llamó Mucho la atención O sea Como está Ah sí Está chido Pero pues No sé No le llama Los videojuegos En general Y este Y pues Este A mi papá Si le gusta Todo el pedo De Marvel Y todo Pero pues Es así Nada más De lo que te muestra El cine Y lo que te muestra Atale No es así De que ella se ponga A leer los cómics Ahorita que quería ir a ver La del Guasón Entonces pues No sé El bro más El bro más pesado Yo lo que equiparo La ignorancia Y ver un show así Es como Yo no sé Nada de fútbol Pero lo que me conoce Cerca de la portería Pues es el desmadre chingón Entonces Aunque tú no veas el fútbol Lo ves en los mundiales O juegos olímpicos Y demás Y te emocionas un chingo Entonces Lo máximo que puede equiparar Es cuando El personaje Se va a ir Y lo mataba Y la gente se emocionaba Es lo que yo equiparo yo A ver La portería Es similar O sea Es como que Entender cuál es el momento De tensión en el juego El momento decisivo Para emocionar Pues es obvio Porque ya está malhaciendo Y es la A lo mejor El objetivo de un juego Es que te balacéis ¿Tú qué sabes? Shoot me Pues estaba viendo Que en Smash El de Fortnite Acababa como a las Acababa como a las 8 Yo creo Más o menos Como a las 7 y media La final de Smash Empezaba a las 8 Ya mucha gente Ya no se quedó Tanto a los de Smash Porque pues ya había acabado Lo del Fortnite Más que nada Y La poca gente Que se quedó ahí viendo ¿Tomaste foto del lugar? Sí Ah bueno Pone foto Entonces La gente que yo veía Que no tenía nada que ver Con Smash Pero se quedó viendo ahí Como que más o menos Agarraba el pedo En el que Va a ver un tono El que Quédate a ver si regalan algo El que gana el primer lugar Era evidentemente Su técnica de jugar Y como sometía Al otro vato Entonces como que Veía emoción Cada vez que El personaje De la realidad del escenario Y tenía que regresar Entonces era como que Es lo interesante de Smash Cómo regresar al escenario Más que nada Es matarlo Pero la gente Se emocionaba mucho Cómo regresaba El personaje Cómo le hacía Para salvarse Entonces Depende del juego Es como la emoción Porque yo sentí Más emoción Por Fortnite Por gente que no Yo veía que no era Enfocada a videojuegos Y con Smash Como que no lo sentía tan No sé Por las reglas Es que es más difícil De comprender el Smash No digo No es porque O sea El otro Tienes que matar al otro güey Pero el otro Si dice Tienes que Empujar la plataforma El güey Tiene que volver Y cuando llegue La plataforma Tiene que tener cuidado De que no lo vuelvan A sacar La plataforma Entonces dice Ay nada Es un poquito Más complicado Un poquito Bueno También tiene que ver Porque el show De Fortnite Estuvo en la pantalla Gigantística Como 10 horas Acabó lo de Fortnite Lleva gente Y lo de Smash Nomás estuvo En la pantalla grande Como media hora Entonces como que Tampoco tengo Un punto de comparación Aquí es más famoso Bueno Tiene un poco más De auge Fortnite ahorita Que Smash Ajá Nada No sé Porque los papás Pues lo que el morro Quiere es Fortnite No tanto Smash Porque si como vi Hay un chingo de morros En las islas Jugando a Fortnite Pero morritos De que 5 7 Máximo 10 años Y en el Smash Había puro pepón La verdad Es que en el Smash No hay bailes Hay Towns Pero no bailes Bueno Bayonetta baila Con su Towns Y A ver les puedo Dar mi punto de vista En que Si es emocionante Pues que ya Bueno Las compañías Si mexicanas O aquí No se están viendo Si es negocio Ya vieron que Pues el Mejibato este Como se llama El Wolf No sé como se llama El que ganó El que es un Ahora si que El más vercas MK Leo MK Leo Ese vato Entonces Dijeron No Podemos hacer Sacar barro de aquí O llamar Gente Y ya es que Empezaron a hacer eso Porque pues Smash ya tiene Un chingo de tiempo Lele En el aula Competitiva También ya tiene Un chingo de tiempo Pero pues no sé Siento que Ese fue un detonante Ajá Como que no tenía Muchos patrocinadores Todavía O gente que quise Invertir en eso Es que Un mexicano Ganando en videojuegos Como que Bueno En ese En ese videojuego En común Como que no Dijeron Si se puede Entonces Vamos a aprovechar Aquí lo que veo Es que Por ejemplo Para el deporte Ya Fútbol Americano Fútbol normal Pues ya están Los equipos Bien definidos Sus mascotas Los jugadores Entonces todo Crea Hay un entorno En el que Identificas las cosas Aquí hay videojuegos Como que Me hablas de Smash Yo nada más Identifico MK Leo Y hasta ahí No sé de qué equipo Sea No sé cuántos Hay personas En ese equipo Para Pues el juego Ajá Dices de League of Legends No tengo ni puta idea Que ya son los equipos Los personajes También Los concursantes O sea No sé cómo todavía Cuánto van a tardar más Para que Si eso persiste Y subsiste Cómo van a hacer Para que puedas Identificar El equipo Que hay Y sus integrantes Y eso que los Equipos Ajá Pues también Los equipos De fútbol Ya tienen Muchísimos años Ajá Entonces Supongo que Tienen que también Pasar un tiempo Para que los equipos Se vuelvan Reconocibles O que se vuelvan Como que Un estandarte De algo Que no se Que no vuelvan En el pequeño Ya Y al menos Siento que Para que sea Ya Un puntapié Para todos Es que Si hay un consejo Mundial De gaming Competitivo Y cada país Tenga su Su equipo Ya hay una federación De Ajá Sí pero no estoy seguro Cómo está el rollo Pero sí ya hay Y que hubiera un evento Que fuera el spotlight Para todos Y que ahora sí Van a jugar Por naciones Y puedas identificar Y siento que sea la forma Para que puedas Identificar más rápido Y sea emocionante Por ejemplo El Evo Pues no concursan De todos los países No hay un equipo Que Por ejemplo México patrocine A los A los concursantes Entonces como que Le falta eso Como que haya Para empezar para mí Que sea mundial Por países Para que se pueda Ser más emocionante Y pueda identificar Y después Que se vaya mucho A lo Eso es lo que están Queriendo hacer Es la FEMES Federación Mexicana De eSports Ah Está chido Está bien ¿no? Porque pues le está Dando oportunidad a gente Que sí es muy buena No sé si hay apoyo nacional ¿Qué es apoyo nacional? Pues es una federación Nacional Creo Pues qué chido Yo creo que se va a ver Más de esos torneos Yo creo que ya vamos a empezar A tener que meternos a torneos Ahora Nada más por mames No para ganar tal vez Sino por diversión También es válido ¿Irías tú A un lugar específico A un estadio Para ver eso? Para verlo Para verlo ¿Irías a una Así Irías No sé Como las finales De LOL Que si Rendán creo que El estadio O no sé El lugar No sé Como el World Trade Center Si estuviera cerca Pero ¿De qué juego? No sé Tal vez Overwatch De Overwatch Sí yo creo De Overwatch O cualquier shooter También Porque entiendo La temática O quizá ¿Qué otros eSports hay? Dota LOL No creo Creo que de Dota Y LOL No iría No Usted no entiendo Nada de esos dos Puyo Puyo Tetris A un tono Tetris A una Evo Bueno a la Evo En general Si iría A de peleas Ajá también Es como que El más básico De todos los juegos ¿No? Sí porque Uno gana Uno pierde Ajá Mira el vato Trabado Tiene que romper Su madre Y los dos Están en la misma Pantalla No hay mucho No es como En Overwatch Que luego Si No sabes Ni de dónde Te llegan Los vergasos Entonces Eso al público Que no está familiarizado Con el juego Pues se va a ofuscar A decir No sé Qué madre está pasando Pues sí Pero pues Este Tito Concurso ¿En qué lugar quedaste? Concurso en Smash Solamente había Una putís Solamente Entraban 64 participantes Llegaron como 150 Ah Fue mucho Está bien Porque eso quiere decir Que el año que viene O dentro de poco tiempo Van a hacer una convocatoria Van a hacer una convocatoria Más grande Y van a llegar Más grande Y este niño Sonic Va a violar Más gente Ah En Fortnite El primer lugar O los primeros lugares Creo que eran 20 mil varos Ah Eso es mucho varo Por jugar Sí Y Bueno En otros lugares Es más varo todavía Pero digamos México ¿No? Creo que había Dos primeros lugares O algo así No estoy muy seguro Pero eran varios Para mí Creo que al final Eran como 150 mil Se repudieron como En 10 personas O algo así Por decir No, no, sí Es bastante Era bastante Y en Smash El primer lugar Eran 10 mil varos El segundo lugar 3 mil Y en tercer lugar 2 mil varos Yo concurse Mi amigo Puchis fue Pero pues él Sabe que no está Muy jugador Entonces Está rumorado Que Morro Sonic Es que Morro Sonic Aquí en Veracruz Es como que El máximo jugador Dicen que fue Concebido En un torneo De Smash Sí Concebido Y ahí vivió Toda su vida Y es como Aconearlo Pero supuestamente Él está estudiando En un pueblo Entonces dijeron No, pues no Vaya a Veracruz Entonces no Creo que Hay mucho problema Dije bueno Ya Sé que tengo Porque todo el mundo Tiene miedo a Morro Sé que tengo posibilidades Porque Morro Sonic Juega perrísimo El vato Entonces ya yo llegué Hicimos cola Para entrar a Liverpool Porque era la Sol Y llegué como A las 9 y media Había alguien que Ya sabes La misma gente Se organizaba Apúntate en la libreta Para ver qué lugar eres Yo fui el número 29 Entonces ya cuando Me fui a comer Regresé Y hay un chingo de gente Se apuntó Pero ya había más de 64 personas Entonces Morro Sonic Llegó como Por el lugar 100 Y otro vato Que le dejó de chido Llegó como por el lugar Igual 110 Hicimos cola Y todo Y la gente que llegó Después dijo No pues que O sea que hizo la lista Dijo pues tú ¿Quién eres para organizar? Que no sé qué Tú no eres autoridad Y pues ya sabes Para agarrar un lugar Ajá Y pero no faltaba La típica mamá Luchona Que al final El chavaquito No, no, no La lista es la que Nosotros nos organizamos Y aquí la lista Nos pasamos Entonces de ahí Nadie los quitó Y luego llegó El organizador de Liverpool Dijo oiga Veo que ya se organizaron ¿Quieren que así se quede? Y la gente No, que sí Que así se quede Ah, ok Entonces los primeros 64 Que llegaron Son los que van a participar Para el torneo Entonces Moro Sonic Y en mi mente Dije Ah, ya me salve Ya me salve Mis 15 mil balones Si pudo llegar A primer lugar Entonces este En cara de verga De Puchi Saludos Puchi Mi amigo Le leí a Zen No, pues ¿Cómo están? No, pues bien Ah, oye ¿Por qué le dan sus lugares A Moro Sonic Y al otro vato? ¿Por qué ganar? Y le piden la mitad Y entonces Puchi dijo Ah, bueno Ni idea Entonces Puchi Se registró Y acabó Para Moro Sonic Pues ya no le tocaba Lucharse Porque ya había pasado Entonces cuando pasó Él Dijo Oye Te doy mi lugar Pero el premio Que tú ganes Me das la mitad Dijo Moro Sonic Bah Entonces bajó Todo el piso de torneo Eh, yo me Eran dos 32 y 32 Es mi 32 Yo llegué a la final De Winners Me enfrenté Con el final De Winners Del otro El otro bracket Y me enfrenté Con Moro Sonic Entonces llegué a la final De Winners Y me ganó Y me fui a la final Es que le tiene un pinche miedo Como cuando te muerde un perro Y ya le tienes miedo A todos los perros No, no, no Las primeras tres peleas Que tuve Si estaba súper nervioso Pero ya como en la cuarta Ya perdí Y perdí con él No por nervio Perdí porque eres un Muy buen jugador ¿Qué personaje usa? Ajá A Lingling Y Palotena Ok Yo uso a Palotena Y Lucas Ah, también No agarra a Palotena No, Rosano Sí Y ahí Así se juega Con Palotena Puto Ya no es que te respuestas combos Es hacer los movimientos Exactos Para hacer agarres Para hacer ledge Para hacer todo lo que Tienes que hacer Él es muy exacto O sea, no hay forma en que le puedas Hacerle grulla Ajá Entonces me fui a la final De Losers Y Losers Perdí Igual Ya cada quien Primero perdí Luego gané Y en la En la 13-5 Y en la última Ya cada quien tenía como 150 Primero golpe gana Y me ganó Entonces quedé este es el lugar Entonces La final fue en la pata De la otra O sea, lo de Fortnite Y Qué bueno que no subí Porque Moro Sonic Se violó al otro bacho Entonces ¿Con qué personaje? Con Palotena Palotena Y Y el Lingling Así Wow, no Qué bien estás Y dije Qué bueno Porque yo sí La humillación Allá arriba Muestra tu premio Y vieron mi chequesote Yo de inventada Me traje el chequesote Aquí a la casa Se lo pueden llevar Y yo Ah, bueno Y ya Fue un mamador Eso tienes que presentar En la caja Para que te den el varo De hecho Cuando el Liverpool Lleva esta madre Mejor Eh, qué llenas que llevan No te puedes llevar Para ferrar a la tienda Yo no Es el cheque Que me gané Por concursar Y ya lo vio Ah, no Ah, perdón Déjame Le mambo el pito Así Ah, pues tercer lugar Ah, no No Y pues ya Me dio mi monedero electrónico De dos mil varos Igual El segundo lugar Tampoco entró Entonces un amigo Igual le dio su lugar Y le dio la mitad Le dio un juego De Fire Emblem Pero Puchi Se llevó cinco mil varos Nada más Poderle el lugar Sin hacer nada Es legal No sé No, es ético A mí no se me hace Es ético No, no es ético Porque pudo él Haber ganado Si no decía Porque le tiene miedo A mi sonido Le dijo este Le dijo Ah, porque nos pedían la IFE Después Cuando ya vas Ibas a los octavos De final No es ético Y tracionó a su amigo Porque Sí Por culpa Él no tiene sus quince mil pesos Yo no había dicho Si hubiera visto Primero Morro Sonic Pero pues Me ganó Ajá ¿Y qué más? Cuando era el tema De final Pidían la IFE Porque comparaban Con el nombre Bueno, porque quedó El nombre de Puchis No el nombre de Morro Sonic Puchis Entonces le dijo el vato Si te llegan a decir Algo del nombre Dile que lo pusiste En donar a tu tío muerto Para que no te armen de pedo Porque ¿Quién te va a cuestionar Un tío muerto? Y pues ya Pasó Aún así Dicieron válido Su IFE Aunque no cuestionaran el nombre Pasó Y ya Aquí han salido fotos Del evento O no La premiación O no Está muy chido Me gané dos mil baritos Y me voy a comprar Luigi's Mansion Bueno, está bien Está bien que quedaste En el segundo lugar ¿Tú les jugaste algún juego? Que digas Soy chingón aquí Nada Yo soy como que Muy mediano Para todo O sea, hago las cosas Decentes Pero no soy excelente En el segundo lugar Yo me siento mediano Yo soy malo Así Pero nada Me divierto Yo por más que me esfuerce En cualquier categoría En general Siento que soy una persona Promedio Mediana Ni malo Ni buena Si no me pedo la verga Pero arregla así Más chido, ¿no? Ah, sí Pero pues En hobbies Es como que Por más que le meta ganas En dibujar Por más que le meta ganas En jugar Siempre Yo no me veo Echandole ganas ahorita Debes estar dibujando Sí Ahí está Pero bueno Nos quedan 20 minutos Aumento Bueno, pues Yo nada más voy a hablar Rapidito De las caricaturas Que vimos Que viste Siempre ¿Cuál es ahí? Tintín Ah, sí ¿Qué viste? Sí, qué viste Bruta madre, güey ¿Qué dice? Es Chank ¿Viene para acá? Va a visitar A su tío En Katmandú Y dice Que nos llamará Desde allá Katmandú No era la ruta Del avión accidentado Habían seis pasajeros A bordo Y una delegación De científicos Entre los pasajeros Perdidos Había un joven Chino Chang Chong Chang Chang Mi pobre amigo Chang Tintín es basada En una serie De De tiras cómicas Y historias De un tal Herges Que es el que Las dibujaba Un francés Empecé en 1930 Y pues luego La tacharon Porque pues era Así como que Medio anticomunista Y este Tachaba así Los comunistas Como animales Y salvajes Y cosas así Tenía sus toques De racismo Pero pues era 1930 O sea Pero aquí Vas a dejar Aparte de eso Este Voy a hablar De la serie Que salió en el 91 Que se llama Las aventuras Tintín Tuvo otra serie En los 60 Pero pues nadie Se acuerda De esa Fue producida En 1991 Por las compañías Ellipse Program Ghibli Y Nelvana Limited Que es francesa Y canadiense Y la Numa Studios Se consta 39 episodios De media hora Cada uno Que adapta Los álbumes Todos los álbumes Excepto de Tintín En el país De los soviets Porque pues era Muy anticomunista Y ya había pasado La Numa de Berlín Entonces ya Eso ya se había acabado Seguro Tuvo varias películas Que era Este Tintín en el mundo De los incas O algo así Pues estaba muy buena De Katata Pues era Como este Chavo Que nunca dicen bien Su edad Y su perrito Que especie Como detective Guión Estudiante De comunicaciones De la UB Donde pues Veía así Como un misterio Y pues adentraba Y él lo escribía Había ganado premios Y pues tenía algo De varo Entonces pues Eso era todo Veía una noticia Él iba Y no sé Como una especie De Scooby-Doo Pero sin toda la flota Y el perro me cae mejor Porque es mi Jaime En Scooby-Doo Hace poco Bueno Tenía como 5 años De lanzar una película Así en CGI 3D Y toda muy bonita Quiero una segunda parte Porque la primera me gustó Es muy Es mucho de desmadre De ir a tal lugar Y este Ver que está pasando Así de ¿Quién tiene la joya Que va a servir Para abrir la tumba De no sé qué mamá? Y van y buscan Al vato Porque siempre hay un villano Que tiene la joya Y no vamos a atrapar Tintín y agarra la joya Y abre la tumba Y luego resulta que No había nada O algo Oye resultaba bien Si no fuera por ese Todo ese morro De pelo bueno Y su perro Estudiante de comunicaciones Y su perro Perro Milú Yo tenía un perro En la guerra Que se llamaba Milú Pero lo tuvimos que dar En la adopción Ajá Mi perrito Lo investigaba No investigaba No investigaba No estudiaba comunicaciones ¿Qué hubiera hecho Tintín? Se hubiera ojeado Una Orale Y chacabó Chacabó Así ¿La vistas? Tintín Nunca viste Tintín Tenía un opening bien chido Y una intro Y tenía buena música La pasaron aquí en México La pasaron en el Cartoon Network No sé si alguna vez La pasaron en este Canal 5 o algo No creo Pero luego pasó Si no me acuerdo En este En Cartoon Network Pasaron tanto la serie Como en las películas En Teatro Cartoon Ah Serán unas cosas Las películas Me gustaba muchísimo Esa Y en Creo que en internet Están los Toda la historia De Tintín Así en varios tomos Así en bastantes Y Tuvo Bueno La La El cómic Tiene bastantes premios Así porque En ese entonces Y vendía muchos periódicos Por Tintín Eran cachitos Eran historias largas Pero cortadas en cachitos Así chiquititos Y la gente se chutaba Todo el periódico Para leerlo Y todos sean anticomunistas Tal vez Entonces Creo que ese era Su pegue Obviamente en Alemania No se vendía O en Rusia Y si Me puse a leer Sus primeros cómics Así de 1930 y tantos Y si es este Si le tiran mucho hate A Rusia Y la La tachan de falsa Y cosas porque pues Pues si Entonces pues Si me había alejado De la realidad De que pues Así se daban así De que eran una ciudad Así bien chingona Pero pues el pueblo Estaba muerto de hambre Cosa que pues si pasó Como hacer cómics De Corea del Norte ¿Sí? ¿Qué estás viendo? Roll 34 Tintin Bueno al menos no sale el perro No voy a buscarlo Por favor Eh Tenía pues Está también Tintin pues Tenía su Un amigo Que era un vato barbón Que era un capitán Capitán Hubbots No me acuerdo Ah Si eh Y Y Y Y Y Y Diosito Que horror Eh Y pues era Había trancazos Había balazos Este Había mucha acción En la caricatura No Pues no era No era como escudido Que no había armas ahí Pero que si Recuerdo escenas del cómic Pero nunca leí Si Ah pero este Eh No sé Estuvo En En Netflix Tanto las películas Como las series Pero luego la quitaron Por desgracia Pero No sé Si pueden verla Creo que está en internet Muchos capítulos Y cachitos de películas Denle un try Es muy buena No No es compañeros Muy muy chiquitos Pero pues yo Tenía como 10 años Y si la he disfrutado Y pues si entendía bien El plot No es algo así Tan complicado Digo es Es ir y buscar al malo Y Y ya Pero pues Digo había balazos Y todo eso Y menos Rulux 34 Neta que perros dibujos Entonces Tengo que metirlo Es un buen dibujo Aunque No Qué bueno que no Viste el morro Pero ahí me pueden poner En los comentarios Si les gustaba Tintin A mí Digo me gustaba bastante Le puse el pinche perro Ese Milú Porque pues Me gustaba Eras impresionable A esa edad Sí también Pero pues De la serie Así que recuerdo bastante Y que Y este Quisiera que hubiera No sé Un remake O más De eso Pero si te hubiera marcado De verdad Vieras estudiando comunicación No Y la película que hicieron Me gustó bastante Y quisiera otra Quiero otra Película Estaba muy chida Pues le voy a dar Un chance Entonces Sí Si pueden verla Ya ¿Qué más? Pues ya Se acabó Se acabó Se acabó Saludos Comentarios Saludos Los saludos Los saludos del vídeo Del vídeo Sí Denle la campanita Le puse en Twitter A ver Primerito Arroba Nichefun Saludame Saludos a Nichefun Y ojalá algún día Regres al grupo Y arroba Seji Un saludo a todos Los vatos locos De Picos Y Stalcalco Y Seji Lleva como Tres días que lo escriben En el grupo Es que Qué pedo chava Yo le mando saludos Obviamente Pues a mi A mi clan De De Wow Mi bala horda Como siempre Este Que son Manfredo Peda Caro Chona Chaggy Carlos Y Chen Que Chen no quiere jugar Pero igual le mando saludos Y a los Riega Este Al Yuse Y a Doña Kanda Creo que ahorita en el norte Nada Saludos a todos esos Quiero mucho Yo no le digo comentario Pero le dio me gusta Mucho dijo que lo iba a ver No soy sincero Pero bueno saludos también Saludos Arroba Uniblo Saludos al chavo Arroba Carlos Bazán Yo quiero un saludo A ver si así me caen Algunos suscriptores Es Galaxy Apps Bueno no Ya te quedé Nombre a Carlos Bazán Me parece Estaría chido que pusiera Al final Galaxy Y no olviden Y no olviden ver Por lo van Con eso ya Creo que lo les pasó En China Samsung Ah ya no Oye Estás un poco En un universo No la verga Saludos a la vaca Y al chiruga La vaca nos pone Una pregunta Que dice Si los trenes van en vías Y los carros en carriles ¿Por qué los trenes Se descarrenan Y los carros se desvían? Buena pregunta No sabría contestarte Error etimológico Le mama la etimología A mi amiga Fue ese Maestro de lenguas Inventó las palabras Que se hizo hacer chistoso Estaba pedo Estaba pedo Me escló las hojas Me escló las hojas Así Réalo A ver A la vaca Ya que me gusta la etimología Dime por qué Aguacero ¿De dónde vienes a parar? Aguacero Ah, te estás ratando O cenicero Mátalo Y otro saludo Es Yuki Soto Saludos a Yuki Soto Dice Sobre el tema anterior Del programa Mi padre quiere que busque pareja Y que me case Ya sea con una mujer Si no encuentro novio Por cierto El 8 de octubre Es mi cumpleaños Mandarme besos de regalo ¿Cuándo es 8 de octubre? Es en Tres días Ah, pues Si no, Marita Si no, Marita Saludos Feliz cumpleaños Yuki Soto Que de la cosa Es padrísimo Pero Me tengo en colinas En una pasión de parejas No me acuerdo Pero este Pues cásate ya Búscate No, decepción A tu papá No hay problema Bueno, si es cierto Mira, tu vida No es hacer feliz No El objetivo de tu vida No es hacer feliz A los demás Así que Si no te quieres casar Pues a chingar su madre Bueno No estar feliz Con el mismo Y ya No, yo no Pero bueno Vive en concubinato Y nunca te cases Y ya Ah, también Ah, también Sí Vive en un trío Consíguete un sugar daddy Un sugar daddy Y una novia Así Un novio Una novia Y en la misma casa Y un sugar daddy Hay que los mantenga Y de mira papá Así vivo Consíguete una novia Sin género Un novio sin género Un novio trans Una novia trans Un novio pansexual Un perro Y al otro Un hurón Un hurón que se llame Francisco Y de mira papá No me caso con nadie Yo soy con cinco Ja, ja, ja Y la continuo No Bueno, acaso que No Que no te obliguen a casarte Sé que eres de Oaxaca Pero eso No No tiene nada que ver Hay a veces las mujeres No, en Oaxaca Sí En Chiapas Todavía venden mujeres Porque no se cae Aguas Aguas, eh Tienes derechos Tienes derechos Tienes derechos Vales más que los cartones de Oaxaca Ah, es cierto No, pero saludos y feliz cumpleaños Ah, feliz cumpleaños A veces la pasas bonito No sé cuantos cumplas Pero Que no te casan a la fuerza Que cumplas muchos más Y que no te pegue a tu marido Está mal eso Arroba mi ninja Dice Mándame saludos Sé que siempre lo hacen Entonces ya sabes Pa' qué lo pones Pa' qué estás ahí Está en Japón el vato Saludos hasta allá Escuchándose japonesitos Y mira Mándame saludos Sí, ya, obviamente Lo queremos un chingo Dice No se me ocurren preguntas Porque estoy en Japón Hijo de Dios ¿En serio? ¿Qué pasó? Ah, bueno Ah, bueno No se me ocurren Ahorita Pero si se ocurren Es que no me llegan las ideas Desde acá arriba Bueno, en el país En el país primemundista Güey Es que el trato de Kota Güey Está tan alto Que no puedo pensar En eso Perdón Qué envidia Güey A ver si quiero ir allá Saludos Güey Fue a Super Potato Güey Quiero ir a esa pinche tienda Y robarme algo Digo, compra Saludos a Meliniña A Caro A Caro Y el novio de Caro No sé cómo se llama Pero pues a él Enrique Enrique A la verga Taperro de Estalte Ahí nos dice cada rato Güey Sabes que sí lo dijo En el podcast A ver 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 Está bueno Yo no sé No homo Yo no sé Ay, mira tú Y el que estaba buscando Hace rato Porno de Tintín Güey No homo Güey Ay, no me gusta la verga No Saludos a los tres Ojalá y se diviertan muchísimo Mientras yo saco copia Y lloro por mis malas decisiones ¿Eh? No sé Bueno, juegos mecánicos Allá Van a ir a Disney Japón Obviamente Pero es Japón Ahí sí Revisan diez veces Ahí está el Gundam Revisando todo Güey Y se lo sabe mal Y se lo sabe mal Y de Capitán Sí Claro, ahí está en la espada En caso de que alguien la cague Güey Oye, no barriste dinero Saludos al Ferreira M Yo gusto dejarles algo más Saludos al Ferreira M ¿Algo más? ¿De qué? Así se levantó Es muy misterioso Habla como yo la Habla como yo la Sí O a lo mejor si notamos Todas sus frases Están en sentido al final Saludos a Raúl Ruiz Dice Quiero un beso De Radcliffe En la cola ¿Dices eso? No Pero ya queda ahí Modo En la cola ¿Dónde está con moda, papi? Dice AGGDL Saludos Saludos al Chavo Saludos Hasta Guadalajara Sí, sí, sí Viviendo allá Saludos Ok, vamos Saludos También cuídate mucho Ajá, que sigue Porque se nos acaba la pila Alex Miranda no le dio me gusta Ni nada Pero le dio me gusta Al comentario De Alex Bazar Y eso fue todo Por Twitter Ahora va por Facebook Ya por Facebook Es todo, güey Ya lo dije yo No ¿Sí? Sí, puto A ver, YouTube Capítulo anterior No, no, no A ver, busca YouTube A ver Y arroba a GrasGless Y a Yuki Soto Saludos a todos ellos Y ya Vaya que les valió, verga Muchas gracias por escucharnos En YouTube Ya listos de YouTube Ah, no, no, no Yo, yo Sí, es cierto A ver Vamos a buscar YouTube Rápido Ay, güey Ya cargaste mi canción ASRMF ¿Cómo es? ASMR Personal de Bolobancas Ya ves, ya ves Ya ves Ay, pues el pendejo soy yo Sí Como Rolando dijo La energía nuclear Atómica Se produce metiendo El material radioactivo En agua Y el vapor que produce Mueve turbinas Así que ni siquiera Produce humo Lo que sale Es simple vapor de agua Cuando Se acaba La carga Al material Es lo difícil Porque sigue siendo radioactivo Aunque ya no sirva Y un saludo a todos los de Michoacán Saludos Saludos También las cámaras Fue la aplicación Fue Tlaxcala En general El internet Tlaxcala Es el que me falló Ahí Sí Fue hasta milagro Milagroso Que sí Puedo hacer eso ¿Eh? Duró Y su audio Se escucha muy bien Yo espero que En la semana Ya haya pasado Bolobancas Y no haya quitado Su trabajo Por haber encontrado Alguien sin información No creo No dijo nada No dijo de que Se cogió a nadie No, la verdad De que le pegó a la luz No, logró que no salió Eso al aire Sí Es buen maestro de chango Y nunca ha tocado A sus alumnos Y el puto me dijo Es la primera vez Que hubo un bolobancas Completidad Que huevo Ay, mira tú Bueno, ahí la primera vez Para todo Se hubiera desenganchado También para el anal Como dato de trivia Es la segunda vez Que aparece chango En un bolobancas Nada más Ahí se la hace Sí Bueno Se cuidan Besos Abrazos Ya es tarde Ya es la mañana Tengo que ir a trabajar Como un buen esclavo Tengo que ir a la escuela Tengo que ir al templo Del conocimiento Besos Yo tengo que editar este video Pero de seguro ya vio en el video Así que no tiene caso Que diga que voy a editar el video Ya está hecho güey ya ¿Qué? ¿Te aplaudo o qué? Proximadamente tenemos anuncios Va a estar en Evox iTunes Ah, sí Spotify Es que Está muriendo Ya Recordé que todavía tengo Los videos originales Que exporté Así que nada más Los voy a extraer El audio De original Y los voy a subir A Evox A Evox Y posiblemente Haya un Patreon Para comprar cosas chingonas Porque quiero enseñar Agua Fiji Pero vale como 100 barros Más tocadas Más tocadas Todos Todos Este Proyectos de coco que haya Por lo que se le vimos a un Petro Un pesito Un pesito Un árbol Se rincó bastante güey No creo que hayamos Mucha recompensa Más bien Va a ser como Pedir limosna Sí Está bien Pero pues Meh Pero con dignidad Si se llega a la calle Creo yo Bye Me puta Me puta Lo que ponen Soy sordomundo Me ayuda con algo Y te dan La libretita Y no son sordomosos Vatos Puro mame Se ven bien vestidos Ok Bueno Saludos a la Muy bien sordomuda Saludos 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 a los sordos Saludos a los sordos Y nos escuchan luego Youtube Es que tiene su generación De subtítulos En inglés Español Lo que sea Hay una forma que pueda Escuchar Y por ser enseñas No sé si haya Si hay programas Que te leen El texto a vos Pero no sé si hay Alguna que Sea compatible Con los Con los subtítulos De Youtube Ah no sé ¿Cómo te luciría En señas Gasor de implantes O fresa Brasi Me imagino Que letra Pobleta Sí yo creo Saludos Bye Bye Cuida Los amo Bye Yo no Polvanel